¡Muy buenos días, queridas amigas y amigas! ¡Bienvenidos a Mañaneros! ¡Por fin es viernes! Tenemos un tremendo programa preparado para todos ustedes. Bájese de ese piso. Es que está tan alta. Es que hoy día me puse los tarros de leche nido ahí. Linda se ve. Ahora, ojo. Sí, es verdad. Ojo, que la Julie llegó emocionada, contenta, feliz por esos zapatos y no había que encontrárselo. Lo único que quería era contar sus emociones y sus sentimientos. Cosa que le pasa a muchas mujeres. En cambio a nosotros nos cuesta un poco más, pero ojo, porque eso tiene una razón de ser ahí una enfermedad. Alexitimia se llama. Alexitímico. Esta es la enfermedad que nos inhibe a hombres y mujeres para reconocernos los sentimientos y nuestras emociones. Tenemos nota al respecto. Luego el debate se arma en este panel. Mira. Ponga mucha atención. ¿A su pareja le costó un mundo decirle que la quería o aún está esperando esa tan ansiada propuesta? Bueno, quizás no sé a qué le está corriendo porque si no más. Quizás se trata de una compleja enfermedad. La Alexitimia. Este es un trastorno mental que imposibilita a las personas de identificar sus emociones, o sea, ponerles nombres y por lo tanto expresarlas verbalmente. Exteriorizar emociones tan primarias como el amor, la tristeza o la alegría resulta una ardua tarea para quienes padecen de esta disfunción neurológica. O sea, a la persona le pueden pasar cosas importantes y su cara no la va a expresar. No, tú vas a decir, esta persona es como fome, como neutra, como indiferente. Y no son personas indiferentes. A veces son personas muy emotivas, pero que es como diríamos en el subterráneo, está la emotividad. Aparentemente son personas que los otros pueden creer que las cosas no les afectan. Y a veces es una protección que el organismo de esa persona ha usado. Sin embargo, no se suban por el chorro, porque hay veces que el orgullo o la simple negación hacen a hombres y mujeres ocultar sus sentimientos. ¿Quiénes callan más su corazón? El hombre tiende como a ser más duro en ese sentido, más rígido. Le cuesta más expresar los sentimientos que a la mujer. La mujer es más sentimental, es más de piel. Yo en particular me gusta mucho hacerlo. Yo siempre le digo a ella que mi polola quiere salir ahí. Que la amo mucho y muchas cosas y ella es más fría. Yo creo que el hombre, porque el hombre, por ejemplo, compartiendo con otro hombre es súper frío, pero la mujer es como que se cuenta toda la historia, se cuentan cada detalle. Y se dice te amo, porque el hombre habitualmente no se dice te amo. Creo que a los hombres les cuesta mucho más expresar los sentimientos. Igual las mujeres nos movemos como en una dinámica donde somos mucho más como expresivas. Tenemos como mucho más aflorado ese lado sentimental. Así que el clásico cuadro de la mujer llorando y la frase, los hombres no lloran, van quedando cada vez más en el pasado. Pero con el tema del compromiso es otro cuento. Y seamos sinceros, más que trastornos mentales, lo que hay es las puras ganas de hacerle el quita al compromiso. Los hombres muchas veces para seguir pasándola bien. Y las mujeres cada vez más para privilegiar sus carreras. ¿A quién le cuesta más dar el paso? ¿Hombres o mujeres? Hoy en día las mujeres. ¿Por qué? Porque están más independientes. Quieren trabajar, quieren estudiar. Más que tener hijos, tener una familia. Más que eso. Mujeres. Por inseguridad. Comprometerse al hombre, obvio. Porque sí, porque el hombre siempre es más liberal. Le gusta andar de fiesta y eso. Y a la mujer le gusta estar en la casa con el hombre ahí. Yo creo que al hombre. No sé, es que en estos tiempos yo creo que estamos a la parte de condiciones en realidad. El que tiene más miedo es el hombre. Porque uno nunca está seguro de lo que quiere. Entonces como que de repente uno está bien y después pasa algo. La frasecita típica de ustedes. ¿Por qué no formalizamos nuestra relación? Es una verdadera daga. Una línea que espanta a muchos. Pero imagínese, si además tiene alexitimia. Puede dejar a su pareja aún peor. Así que tenga ojo, porque no siempre se quieren escapar de ustedes, sino que en realidad decir lo que sienten en algunos casos es una tarea casi imposible. Y a la vez de... ¿Por qué? ¿Por alexitimia o porque claramente no se pueden conectar con su corazón, con sus sentimientos? Yo aquí veo a tres hombres conectadísimos con sus emociones capazes de decirle te quiero a la mujer que tiene al lado. Sí, exacto. Dices te quiero con una cara así como de... Díaz acá tu cara que estás feliz porque te quiero. Ah, pero ¿por qué tengo que hacer la sobreactuación? No es sobreactuación, es demostrar. Te he mirado la cara cuando le decís te quiero a tu... Sí. Cara romántica. ¿Por qué no estás tanto en dos a dos a dos me decirte quiero? ¿Es por alexitimia? Yo creo que sí. Yo siempre tengo peleas con el Javi por esto. ¿Por qué? ¿Qué? Yo soy muy de piel, yo soy muy de... Hola, ¿cómo te fue? Y abrazar. Felipe lo sabe. Y lo agradecemos. Y el Javi no es tan así. Y más de alguna vez durante la relación me ha pasado que le digo... Javi, ¿te has dado cuenta que ya no me habéis dicho te amo antes de acostarnos? Pero Javi me dice... Yo sé que él me ama. Te lo dije ayer. Pero uno necesita que se lo digan, como que expresen más sus emociones. Pero es que ¿sabes qué no son las relaciones de pareja? Yo creo que también en cuanto a las relaciones de amistad, nosotros como mujeres es como... Oye, estamos contentas, llamamos a una amiga por teléfono y le decimos... Oye, te ponía lo que me pasó, estoy demasiado feliz. O estamos tristes y llamamos a otra amiga por teléfono. Sí. ¿Sabís qué? Me pasó esto y esto. Y como que nos desahogamos y compartimos nuestro... Eso se llama exageración, ¿no? No. No. Eso se llama compartir sentimientos. Eso se llama desproporcionalidad frente a todo. Usted no... ¡Ay! Felipe, no ocupe palabras raras. ¡Oh, me encontré un paraguas! ¡Oh! ¡Pero Felipe, qué suerte, po! Me rompió la uña. ¿Sabís? Se me quebró una uña. Nada que ver. Entonces hay una desproporción que lo dio por este tipo de las emociones que uno tiene. O sea, de la alegría... Felipe. Pero como que te ganaste el loto. Felipe. Y la tristeza... Te murió todo. Estamos ante el hecho de... No, eso no te lo voy a permitir, salpate. Eso sí que no te lo voy a permitir. No, 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 no. No, no, porque están haciendo una caricatura... Cepico, cepico. Cepico. No me la moleste. Perdón, tú dijiste que nosotros estábamos graves. No, estables. Las cosas están complicadas. Las cosas están complicadas. Uno, dos, tres. Ha sido una semana fácil, ¿eh? Leopoldo, Leopoldo, Leopoldo. Tenemos que usar la curia, que es la amadora. ¡Halo! ¡Halo! Ándate pa' allá, ándate pa' allá. Felipe, venga pa' acá. Venga pa' acá, compadre. Venga pa' acá. Nadie va a estar apagando el dedito como queriendo decirnos. Yo no puedo hacer una sola cosa. Julita, compadre, venga pa' acá. A verdad. Venga pa' acá, compadre. Benín, 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 porón, pa' acá. Felipe, a ver. Felipe, a tú pa' acá. ¿A quién? ¿Cómo que a ver? ¿A quién crees que le estoy hablando así? Es que parece que va a ser la gran conclusión del mundo. Aquí se viene la verdad absoluta. Lo que pasa es que ustedes acaban de hacer la estrategia que hacen siempre los hombres. Me distrajeron y se me olvidó lo que iba a decir. Esta es que la culpa es nuestra. Siempre la culpa es nuestra. Yo solo quería decir que estamos en el siglo XXI. Muy bien. Tenemos una presidenta de la República. Correcto. Y creo, creo, pero con toda, con mi corazón, incluyendo mi cerebro, que de verdad nosotras somos muchos mejores gobernantes por lo mismo. Porque nos conectamos con nuestros sentimientos. Porque creemos en una sociedad que también sienta. La reforma tributaria. ¿Qué te pasa? ¡Aplausos para nuestra candidata, Alejandra Valle! No, lo que pasa es que lo que la Ale... La tesis de la Ale es correcta hasta que... Yo le quisiera decir solo eso. ¿No será que la presidenta es una excepción a la regla? ¡Ah! ¿Sabes qué, Felipe? Yo te quiero decir una sola cosa. Yo creo que la vida es súper importante y los hombres cada vez más han descubierto... Yo entiendo que hubo un momento de una carga impositiva. Decirle, los hombres no lloran, los hombres no demuestran... Sí, había algo cultural. Eso es verdad. Había algo cultural, pero eso ha cambiado. Sí. Y la verdad es que nosotros como mujeres les queremos decir a ustedes que es súper importante vivir la vida conectada con nuestros sentimientos. No. Lo que ustedes nos quieren decir... Lo que ustedes nos quieren decir... Perdón, Eduardo. No, Felipe, por favor. Por favor. Lo que ustedes nos quieren decir, creo yo... Pero ¿por qué puntualizas así? Lavemos los platos, saquemos la basura, lavemos la guagua y eso nos hace sensibles. Porque anda a llorar, anda que se te vaya a caer una lágrima. No se nos permite. No, pues. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque son muy pocas las que... No. No, ellas inmediatamente sienten algo. El tema de la conexión con el sentimiento tiene que ver con la cosa práctica. Viejo, es la experiencia la que me lo da. Que tú tienes luego que tengo otra contación. Atención. Todo tuyo. Lisi nos escribe, las mujeres somos más espontáneas. Los hombres se hacen los duros, tienen miedo de perder su hombría. Y yo le digo a la Lisi y a las chicas que están acá... ¿Están espontáneas que puso espontáneas con X? Sí, no, espontáneas. ¿A quién es espontáneas? No te metas ahí con la Lisi. Cuando ustedes, chiquillas, salen con un tipo, les gusta un tipo, les gusta un compadre, a la segunda salida este tipo se pone rey y dice, te amo, eres la mujer de mi vida, te quiero, te adoro. Y le estira todo una chorrada de sentimientos. Porque lo está sintiendo, pues. Porque lo siente naturalmente. No, que eso es muy rápido. ¿A quiénes les gusta eso o las espanta? No, bueno, eso no es espanta, pero ¿por qué es muy rápido? Es muy rápido. Ah, ¿y por qué es rápido? No es real. ¿Por qué no es real? Uno no lo siente real cuando es la segunda cita donde dice, este gallo quiere puro y después se va. ¿Por qué? Porque estamos muy curados. Pues al que te dice, te regala la luna, el sol a la primera cita, es porque quiere la prueba de amor y después se desaparece. Bueno, la flor por la luna es un buen negocio. Perdón, vamos perdón. La flor por la luna. Solo te piden una flor. Hay una diferencia entre estar conectada con los sentimientos y ser pava. Nosotros no somos pava, sabemos lo que ustedes quieren. Y el punto es que de verdad cuando tú vivís el día viviendo todas las emociones, todos los sentimientos, estás contento un minuto, porque uno es como una montaña rusa. Exacto. O sea, te puedes levantar muy enojada, como me pasa a mí, y terminar aquí muy feliz. Ya, pero eso fue parecido como a un loco, como a un demente. A ver, gracias, señores. Y ahorita Salinas dice, a los hombres de chicos les dicen que no lloren por ser hombres, les reprimen sus sentimientos. Es verdad. Hay que cambiar la mente. Yo creo que esto ya quedó de lado. Yo también encuentro que tiene razón. Felipe, tú nunca me demuestras debilidad y eso no es normal. Tú en tu día, en tu momento debilidad. Yo soy sube llorón. Tú eres cara de póker. Yo soy muy llorón y me emociono fácilmente. No, veíamos llorar a Juan José, pero a ti nunca te vimos llorar. A ver, porque Juan José es actorpo. Yo soy periodista. Yo también sé. No, porque tiene una mayor sensibilidad. Pero Juan José es un tipo súper emotivo. Yo he visto a Felipe Vidal respiriéndose a sus hijos, recordando a veces momentos difíciles, y cómo surca, cómo cae una lacrimita por su mejilla. Pero ¿por qué lo hace con un tono así como si fuera un momento épico? Porque me conecto con mi amigo Felipe. Conecta, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa? Pero te conecta. No, te conectan porque, mira, de repente a mí me pasa que yo cacho que mi marido me dice, pucha, estoy preocupado, tengo a mi amigo, no sé qué. Cachai que se salió de todos los WhatsApp y todo. ¿Por qué? Porque está deprimido. Ya. Pero cachai que los hombres cuando se deprimen, en vez de llamar a Julián, la Julia me dice, ah, le voy a ver, nos tomamos una cuestioncita, nos levantamos. Jugamos naipes. En cambio, los hombres se aíslan. Sí, es verdad. Se buscan como un rincón para ponerse a llorar solos. Porque no les es fácil. Para que sus amigos no los vean llorar. No, no es para eso. Porque no es de macho decir, ¿sabéis qué? No, es por eso. Sería salto, Felipe. Mi hija me dejó, mis hijas no me van a ver, no tengo pena. O es porque los hombres también no saben cómo enfrentar a un hombre que está sensible porque nunca... También. Porque, vaya, es mejor decir, tomamos una piscolita de decir, cuéntame qué te pasa. Para ello es mucho más fácil decir, oye, olvidémonos de todo, vamos a tomarnos algo. En vez de decir, padre, cuéntame por qué tenéis pena. Es así. A veces me ha pasado así como... Yo no sé con quién se justa. Eduardo, lo he visto un poquito a cabizbajo. Sí. Sí, quizá le ha pasado algo. Ya, hagamos una cosa, llamémoslo y cuando llegue, pum, lo agarramos, lo metemos al auto y nos vamos a comer una cocina. ¿Cuánto tiempo se emociona? Sí, pero no conversa con el tema. No, pero no vamos a conversar con el tema. ¿Sí me entiende? Twitter, señoras y señores. Atención, Alejandra Alvaro, besos para Ale. Toda la razón, ver a un hombre ultrasensible, es muy femenino, llámenme machista, pero es mata pasiones, equilibrio. ¡Alejandra! Alejandra, ¿a dónde estás? Vente a este estudio. Oye, ojo. Es cierto. Alejandra tiene mucha razón. Pero habla de equilibrio. Y habla de estar conectado con los sentidos. Sí, no hay que estar solamente roca. ¿Qué les pasa a ustedes cuando ante un problema su pareja, su marido, su polo, lo que sea, termina llorando ante cualquier problema? Pero es normal, ¿por qué no? Si a mí también me da pena. ¿No les pasa nada? ¿Ustedes no esperan ver a un tipo decidido, resuelto? No. ¡Fiable! En vez, confiable, seguro que en vez de un tipo al cual ustedes tienen que terminar conteniendo ante la crisis. Te puedo decir algo, porque ese tipo seguro, decidido, que tiene todo tan claro en la vida, es un tipo que de verdad no está viviendo la vida. Porque la vida, la vida... ¡Así no va! Así no va, porque es un tipo que en el fondo tiene un norte que generalmente es pega, 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 plata, 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 éxito, éxito, éxito. Y a mí ese tipo de hombre no me interesa. No, pero ¿un tipo capaz de resolver y contener? No, pero ¿por qué hay queridos? Porque hoy día yo contengo a mi marido y mañana me contiene a mí. Porque habla de un equilibrio aquí, mi amiga. No dice que siempre que vayamos a discutir vayas a llorar, pero en un momento que de verdad esté sensible que llore. Y eso habla de una confianza máxima entre pareja. A propósito del equilibrio, si ustedes nos piden que lleguemos a un punto medio donde estemos conectados con sus emociones... Pero nosotros, no ellas. ¿Por qué ustedes nos acercan también a este punto medio en donde obviamente no saltan y son eufóricas por cada cosa? ¿Y por qué no? Y son a veces más pragmáticas. Y si de repente agarran el auto y vamos chimbarongo, lleguemos chimbarongo y después paramos. Pata dice lo siguiente. No me gustan los hombres tan sensibles mamones. Prefiero el hombre más rudo. ¡Eso, Pata! Nuestra amiga de mañanero está en con... Papá, 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 papá. Lo que dice Pata es que no le gustan los hombres mamones, que no tienen nada que ver con los sentimientos. Y tan sensible que le gusta el hombre más rudo. A la patita le gustan rudos. A la patita le gustan rudos. Quiero decir dos cosas. Primero, aquí nos estamos dando cuenta que nosotras somos a veces más machistas que los hombres. Sí, hay que decirlo. Puede ser. Y luego le quiero responder a Salfate cuando dijo que las mujeres eran un poco locas porque íbamos por la vida así, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. ¿Cómo dijo la mujer? Parece un demente a veces. ¿Parecemos demente? A veces. Le voy a leer una frase de un filósofo. ¡Música de filósofo! Música de filósofo, por favor. Se llama Erasmo de Rotterdam, que conocí gracias a mi hijo estudiando con él. Se viene la música de filósofo. Y su frase es la siguiente. Espérate, ¿qué parte es la música? ¡Ah, gracias! ¡Un aplauso para el público! Conocido como el camión de la basura. Y esta puerta, Júlio Salfate. La locura es el origen de las hazañas de todos los héroes. ¿Te quedó claro? ¿Te quedó claro? No, no, repíteme, lo repíteme. No, no, repíteme eso. Es muy complicado. Y yo, sin revisar el teléfono, le digo a Sigmund Freud, que el hombre que investigó la psique humana y dice, yo, en mi calidad de psicoterapeuta, voy a ir inventando esta línea a tratar de entender al hombre. Debo decir que, siendo que nos piden cosas, yo no sé qué quieren las mujeres. Sigmund Freud. Y yo quiero recitar al cantante guatemalteco Ricardo Arjona. ¡Oh, chau! Se me dijo. Ahí, después de la canadita. Y me dice que sí, piénsalo dos veces. No sé a qué se riega, pero... Es el equilibrio viejo. Es el equilibrio. Es el equilibrio. O sea, nosotros un poquito más para allá, y usted un poquito más para acá, y lo logramos. Pero cuando se exige solo a uno para acá, y a ella donde mismo, es difícil encontrarse. Que el hombre llore, pero que tenga el brazo bien fuerte. ¡Ah, eso, eso! Ahí está el equilibrio. El poquito más para ella. Mucha, pero mucha atención, porque existen algunos datos curiosos sobre las mujeres que hasta ustedes mismas desconocen. ¿Quieren saber de qué estamos hablando? Nos gusta ver, ojo. ¿Cómo qué? Estos siguientes datos curiosos, mire. ¿Aesh? Para nosotros los hombres, las mujeres siempre se dan una incógnita. Pero como de igual forma las amamos desesperadamente, hemos aprendido algo acerca de ustedes a través de más de 2.000 años de historia. Datos curiosos de las mujeres que quizás usted ni siquiera manejaba. Ponga atención a los siguientes detalles, que de seguro más de alguno les sorprenderá. Muchas veces las mujeres nos piden que las abracemos porque sienten frío. Será a veces una técnica amorosa, pensará usted, pero lo cierto es que las mujeres sienten más frío que los hombres, porque su sistema de calor consume más sangre, algo que resta flujo sanguíneo de las manos y de los pies. Un dato que muchas quizás reconozcan abiertamente es que son mejores conversadoras. Y es que las mujeres pueden hablar más que los hombres porque sus cuerdas vocales son más cortas y liberan menos aire al transportar el sonido. Además pasan un 22% más de tiempo conversando por teléfono que los hombres. Según los resultados de un estudio, cuanto más cerca se encuentra un país del Ecuador, más probabilidades hay de que sus mujeres ven a luz a niñas en lugar de niños. En prácticamente todos los países del mundo, la esperanza de vida de una mujer es más alta que la del hombre. Bueno, mi amiga habla en el teléfono, son buenas para hablar, pero yo personalmente no. Es más, prefiero hablar frente a frente, es mejor que estar ahí con el teléfono a cada rato. Quizás los hombres comen peor que las mujeres, y las mujeres se cuidan más, por una cosa estética, más que de salud, pero sí, se cuidan más. Un dato nada feliz. Por cada dólar que un hombre gana en los Estados Unidos, una mujer gana 77 centavos, aproximadamente ocho veces menos. Aproximadamente el 25% de las mujeres sufrirán una depresión severa en algún momento de su vida. Más del 90% de los trastornos alimenticios son padecidos por mujeres. Entre estos trastornos se encuentra la bulimia y la anorexia nerviosa. Yo creo que las mujeres son más depresivas porque les importan más las críticas, porque les importa más el físico, y se toman los comentarios más a pecho. Lo encuentro bastante injusto, porque somos exactamente iguales, y deberíamos ganar más las mujeres, no los hombres. Pero terminemos con un dato que nos hace felices a ambos sexos. Casi todas las mujeres cierran los ojos al momento de dar un beso. Sin embargo, tan solo una tercera parte de los hombres lo hace. Probablemente los hombres seamos jóvenes y complicados para varias cosas, pero si hay algo cierto es que, como sea, terminamos cediendo ante sus peticiones. En esta difícil vida, donde ambos compartimos penas y alegrías. Y ya llegó a este estudio, refuerzo femenino y bueno. ¿Por qué cuatro? Que somos tres nomás. Porque tres por el sexo débil, finalmente. ¿No te quedó claro con esta nota que estábamos viendo respecto a muchos datos que nos diferencian de ustedes? Por ejemplo, van a vivir menos que nosotros. Porque usted no se gasta. Hay algo que encuentro bacán de las mujeres que es el umbral del dolor. Hay que irle como aguantan. Hay que decirlo. Un hombre está resfriado y es como, ¡Ah, me muero! Se están muriendo. Y una mujer así como, cuando cae la cama es porque ella es terrible. Es que ustedes son al haraco. Son como del happening al haraco. ¿Te acuerdan? Son lo mismo. ¡Al haraco! De repente gritan así como, ¡Wow! ¿Qué pasó? Uno llega así con el botiquín. La tontera. Ay, me doblé el dedo. No, y ver un comercial para la tos y estaba así, ¡El jarabe para la tos! Y empezar, ¡Ah, ah, ah! Creo que... ¡Oh, me doblé el dedo! No, claro, porque las mujeres no son exageradas, ¡Panapo! No, no exageran nunca nada. Si es a lo Felipe, cuando los hombres están enfermos es como que, de verdad, como que se va a acabar el mundo. Es que es muy raro que se hace mal. Ahora, una vez leí que el cerebro de los hombres, y como el cerebro de las mujeres y los hombres funcionan distintos, completamente distintos, los hombres están más preparados para el dolor externo. Por ejemplo, para recibir una patada cuando están jugando fútbol. En las canillas. En los kiwis. Claro. Por ejemplo, ese dolor, o sea, ustedes lo pueden controlar, pero el dolor interno, como cuando nos operan a nosotras o vamos a tener una guagua, estamos a parir mucho más preparados para no portarlo. Ya, pero porque usted está con ventaja. Por eso cuando estamos enfermas podemos hacer muchas más cosas igual. No, perdón, perdónale. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, Felipe no tiene la posibilidad de parir. ¡Ay, ya! No serían capaces de parir. Nosotros solo de poner la semillita. Ustedes se desmayan antes. Ahora, yo he visto, hombres con cálculo renal y mujeres, que es raro, cálculo renal, la mujer se lo banca. Los hombres, yo que he tenido, porque es como, si es que me despido de todo, pero por favor, mátenme. El canal es más pequeñito el del hombre, ¿o no? Sí, pues bueno, hablo por ti, pues viejo. ¿Cómo? Sí, pero es pequeñito. Es pequeñito, pero los dos niños asoblen. Oye, cuando van a donar sangre, siempre el hombre se está terminando desmayando. ¿Dónde hay una silla para desmayar? ¿Dónde hay una silla Que le saquen de los dos brazos. Cámenes que también hay. Pero es que por lo mismo, porque el organismo está seteado de otra forma. No, yo creo que es una cosa de cabeza nomás, Felipe. ¿Cómo de cabeza? Mira, yo me caí, a los 14 años me caí, caballo, allá en el campo. Y la mala suerte que me caí con el lado y había una piedra y me quemé el brazo. Ahí está, vos. Ya, te pegaste en el brazo. En el brazo. Ahí llegué en la pera. No. Ya, pues. Esa es de familia. Es un picado, ¿viste? Al tiro, ¿viste? Así son los hombres. Al argumento básico, al tiro. Bueno, me caí y me quebré el brazo. Estuve dos días sin decir nada. ¿Cómo? No, eso es un milagro. Ya, eso es verdad. Oye, oye, oye. Te pegaste en el brazo que te afectó las cuerdas vocales. Exacto. ¿Qué manera de tener conectado tu cuerpo, Julián? A TV, Julián. Hagamos un grupo parcial. No, pero hay que... Me cae mal. Oye, las mujeres pueden... Llamados de emergencia los llaman del segundo piso, mi tío Javier. ¿Quién habla el segundo piso? Javier, ojo. Javier, uh, dice que... Javier dice, uh, tú contrató, tú contrató, tú estás contratado porque todavía tenés contrato y el tuyo, el tuyo. Y el tuyo, el contrato que iba asociado a un solarium se venció ya. Está nueva esa. Sí. Está nueva la raya. Ojo con lo siguiente. Javier, uh, nos manda el siguiente mensaje. Las mujeres pueden hablar más que los hombres porque sus cuerdas vocales son más cortas y le ven a menos aire a transportar el sonido. Entonces, dejen de alegar. Es físico. No es mentira. ¿Por qué? Es verdad. Pero Eduardo acaba de explicar la condición física que les permite hablar más tiempo. Ahora, ¿por qué la necesidad de ocupar ese don? ¿Por qué tienen que hablar tanto? Sí, claro, y ocupar todo el tiempo. No, ¿y por qué? Pero, pero, esa cultivación tan preciosa del silencio, ¿por qué no practican? Porque es como que están acá y dicen oye, la torta que está linda y miran para allá oye, el color rosado oye, las luces todo es comentable. Todo es comentable. ¡Para la rama! Pero, Ceci, ¿por qué no? Todo es comentable. Porque uno quiere expresar lo que siente, lo que ve. ¿Cuál es la idea de que haces el grado? Yo me acuerdo que en la película los perros así como hola, está una ardilla. Así como que se le va. Bueno, y como te decía, ardilla. Así como que se le va a la micro para todos lados. Lo que pasa es que somos multisensoriales. Podría decir un poquito más. Es una que es como multiorgánico. No sé, que la acabo de inventar. Mucho más. Mucho más. Sí, pues, sexto sentido de la mujer femenina. No, 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 no. Cami dice lo siguiente, cuando se enferma una mujer, estoy bien, solo estoy un poco cansada, ya tengo que seguir haciendo las cosas, buscar a los caros chicos, hacer el aseo, en fin. Cuando se enferma un hombre, escúchenme atentamente, familia. Esta pobreza. Mis mujeres. No lo niego, no lo niego. Sí, es verdad, totalmente de acuerdo. ¿Y qué hacen las mujeres por uno cuando está enfermo? Huevo. Nada. Huevo. Todo, nada. Huevo. Y te minimizan todo. Te basulean y te dicen todo. Ya, estás exagerando. La diferencia en la época de Polo Leo, uno se enferma al lado. Sí. Inamovible. Sí. Inamovible. Y ahora, Cecilia, ya voy. Cecilia, yo te voy a decir la diferencia. No solo la paciencia, sino que es, a mí me pasa, Julia, Julia, ¿qué? Pásame el control remoto. Pero no se puede mover, está resfriado. Quiere llamar la atención. Cecilia, Cecilia, la he llamado 80 veces, entonces ya la veo 81 y ya la sé si no va a llegar. A mí me va a llamarla cuando me estoy duchando. Y me dice, ¿qué? porque yo le comento cosas. No. Y no viene, yo me siento solo. Yo no la puedo llamar porque no está. Simplemente me la abandona. A mí me cuida mi suegra cuando me enfermo. Mira, mira la suerte que yo. Mi suegra me cuida porque la señora, ella hace cosas. No, no. Pero que está trabajando. Y como que te desprecian. ¿Qué es una agüita? ¿Tienes frío? ¿Tienes calor? ¿Te sube? ¿Te sube? ¿Te sube? ¿Te sube? ¿Te sube? ¿Te sube? Y el hombre como que dice, como la mujer siempre no exagera, dice, ah, entonces está bien, no se acercan a ofrecerte cosas. Es mejor que ni se acerque porque los podéis contagiar y después te toca cuidarlos. Sí, es como, no, y son así, así como, no, te resfía, no me saludís, de beso, quédate ahí nomás, porque me podéis contagiar. ¿Y ellos cuando están resfía? Porque necesitamos contención. Cariño. ¿Qué cara pone el polo cuando... No, polo no, estoy haciendo una invitación. Es súper fácil hablar de otro. Súper fácil hablar de otro. Aquí la guerra está declarada. Señoras y señores, esto es la guerra de los sexos. Se ríen de nosotras, que nos demoramos mucho, que tenemos que salir y nos demoramos 40 minutos. ¿Saben qué más? Le preguntamos, vamos a preguntar a todas las mujeres de acá, esto es la guerra de los sexos, vamos a la nota y después los vamos a poner a prueba a estos tres machitos. A ver. El mundo de las mujeres se reúne en la feria de tacones más grande de Santiago. Por eso vinimos a preguntarles ¿cuáles son sus costumbres que más le molestan a los hombres? Los detalles en la siguiente nota de Mañaneros. De repente uno se queja mucho. Ya. Por tontera. Y eso a lo mejor le puede molestar un poco a los hombres. Los hombres gustan a las mujeres que se ríen. ¿Cuáles son las costumbres de las mujeres que tú crees que más le molestan a los hombres? Que nos demoramos mucho en el baño y yo creo que eso es lo que más les molesta y lo más les perturba a los hombres de nosotras. Pero perdón. Todos los pololos y maríos que he coleccionado en mi vida me han dicho que yo nunca me canso de pedir. Con ser muy exagerado. Pido, 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 pido. Golosa. Golosa, exacto. Muy bien. Pido, pido, pido. A mi marío no le molesta nada de mí. Pido que cambien, pido que vayan, pido. ¿Te gusta poco? Que soy muy exigente. Que en el fondo como que... La salvaje. Pero perdón. Tienen que hacer examen todos los días. ¿Cómo está, tía? Bien, ustedes. Bien, pues, tía. Bien, qué bueno. Oye, nos dijeron que se lo estaba comprando todo. Mira la cantidad de bolsas que llevo. Le pasó plata al Nico y se va a ir a la tienda altera. ¿A cuánto tenemos una cartera acá, por ejemplo? Ay, de 200... De 200 lucas. No, 19.990. Muy bien, como de novia. ¿Está le gusta, tía? Preciosa. Estas son como para hacer... Vienen al gimnasio, puede ser, de repente. Entonces no me sirven. No tenés números, pido. ¿No están? No hay números. No. Es que se la llevan un... Uf. Pero como si recién abrieron, pido. Es que son saldos, tía. Por eso no tienen números. Así vaya a estar a cuatro días. Y así ganar plata, pido. Depende lo que hay, no. Y, por ejemplo, en términos de maquillaje, finalmente... Me han dicho que prefieren a las mujeres mucho más naturales antes que con mucho maquillaje. Insisto que el día que opinen sobre eso y de mala manera... No ha nacido el hombre que pueda llegar a decirme eso. No ha nacido el hombre que se meta en lo que me pongo en lo que... ¿Tú eres fanática de los tacos? Como el taco grueso. ¿Qué tan grueso, digamos? Grueso. Así. Y desde la punta hasta atrás. Ya. Me gusta mucho andar con zapatillas. Aparte que se está llevando, pero te lo cuento, pero se está llevando full. Bueno, como todas las mujeres, me encantan los zapatos. Sí, soy bastante fanática. Tengo millones. La verdad es que tengo un clóset con muchos zapatos. Mi sobrino de 15 años se viste como tú. Voy a tener que sacar esa parte, Yanela. No, viene con una amiga, con la Camis Tuardo. Hoy, sí, de hecho, tenemos una nota con Camila en el matinal que la va a hacer este sábado, ¿cierto? Tienes que lanzarte otra. Ya la estamos comprometiendo. Me quieren ir a tirar en Benji, no estoy ni ahí. Hoy, ya estamos viendo los máximos ponentes de los tacos. Vemos que tú no eres una de ellas, precisamente. ¿Tú eres fanática de los tacos o ahí nomás? Vemos que no. Vemos que no. ¿Qué actitudes de las mujeres son las que más le molestan a los hombres que eres tú? Que nos demoremos mucho en el baño. Él siempre está listo y yo entre dos horas antes. ¿Con qué tacos venían hoy día las famosas? Y vemos que en tu caso, de nuevo, nos fue mal. Oye, o sea, hoy día le andas comprando ropa a Catrín, por lo visto, ¿no? O sea, lo peor de todo es que veníamos a comprarle un regalo a mi suegra. Acompáñennos, vamos a acompañar a Seba a hacer las compras. ¿Cómo estás, Caty? Ah, pero ya está metiendo la cifra millonaria. O sea, se están haciendo, pero, se están, pero, haciendo c*****. Uy, ¿cuánto, a ver, cuánto gastaste, Caty? ¡Oh, te basaste! Eso es lo bueno de esta feria, que hay un gran porcentaje de producto nacional. Yo pensé que el cuero extranjero era más mejor. No, fíjate que está funcionando mejor, está funcionando muy bien el cuero nacional. ¿Ah, sí? Sí, sí, ha mejorado la producción de... Ah, ya. Yo creo que... De eso solo he comprado chileno, así que... Ay, ¿cómo te das cuenta tú cuando es chileno o no? Porque hay vuelta el zapato y atrás dice made in Chile. Así es fácil. Claro. Perfecto. Yo no le tengo miedo a usar, por ejemplo, un zapato así, c*****. Son por una mina con actitud. Claramente. Y yo no tengo problemas con eso, c*****. Yo quiero ver si la tía puede dar una caminada con esto. Si se dobla, doble, doble esos zapatos. Oiga, pero... Vamos a tener copitas. Oiga, aquí ya estamos curando a la tía Sonia para que compre zapatos. Porque son zapatos que uno puede encontrar en cualquier lugar, chiquillo. Ay, Dani, voy, parece que se tomó en serio esto de la guerra de los sexos. Pero siempre los hombres como que nos reclaman y esto es verdad. ¿Por qué te cambia este pañillo para acá, Felipe? Porque tú te fuiste para allá. No, porque tú te fuiste ayer. La clima también te dura mucho en el paño. Sí, es verdad, Felipe. Se acicala largamente. Ahora sí que estamos bien. Aquí está. Ahora sí. Ya. No, Felipe, ¿qué haces? Venga, pa' acá, compadre. Aquí, aquí, aquí. Se va a quedar con ella. En este sentido, Felipe, es de los nuestros. ¿Por qué? ¿Cómo que los nuestros? ¿Verdad, nuestra? Ahí sí. Ah, perdón. Ahí sí. Felipe, esta es la nuestra. Y lo digo por qué. Porque siempre nos reclaman que nos dicen, te voy a pasar a buscar a las 7 o tienes que estar lista a las 7. Y nunca estamos listos. Es verdad. Es verdad, no te volamos más. Estás muy sabia. Es una realidad. Pero ¿por qué? Porque tenemos que producirnos. Tenemos muchas cosas que hacer. Y finalmente el tiempo no nos alcanza. No es tanto lo que hay que producirse. No, perdón. Porque no es lo único que hay que hacer además. Exacto. Cosas entre medio. Porque hay que sacar la basura, que no sé qué. No, no, no. Eso es con niños, sin niños, Alejandro. No, no, no. Pero si convengamos que cuando uno tiene hijos, vamos a salir. No sé por qué los hombres nunca se preocupan de que los niños estén listos. Como que uno tiene que estar ahí. Ya, pero saquemos los niños. Los dientes. Saquemos los niños en la ecuación. El puro maquillaje. Ya, pero es que... Pueden estar una hora maquillándose. Son muchas fases del maquillaje. Lo que pasa es que no lo conoces. Lo largo además. Y tú llegas acá al canal y están las chiquillas y te echan un polvito. Sí. Y listo. Nada más. Rico, mañanero. Bueno, pero y nosotros. Y ahí, una base es un polvo. ¿Y en dos veces al día? Claro. Y la situación real de nosotros es que es mucho más compleja. ¿Cuántas cosas se echas? Porque hay que aprender a maquillarse. Hay que echarse el corrector, la base, el colorete. Hay muchos pasos. A ver, es santa verdad. Dice, amor, cuida al bebé en lo que me arreglo. Llega a crecer la guagua. O arma. Sí, todo el arreglo. Para arreglos eternos. Una cosa. ¿Tú qué te aplaudes? Yo creo Bicentenario. ¿Por qué es verdad? ¿Qué te aplaudes de nuestro grupo? Se asilan en el baño. No es que entren al baño. Es como un asilo. Es una toma. Es una toma. Exacto, barricado. Pueden estar una tarde entera en el baño. Ay, que son mentidos. ¿Sabís qué más? Nos dicen que nos demoramos mucho. Tú te pasaste para el otro bando estando acá. Me parece inconcebible porque además que tú eres... Aquí, aquí. Les tengo hoy un desafío. Ayer a mí y a Alejandra nos hicieron cambiar la rueda. ¿No es cierto, Alecita? Sí, eso nos quedó. Y pasamos, por supuesto. Venga para acá. Llegó el momento en que los hombres de este programa demuestren cuánto se demoran ellos maquillándose. ¿Voy yo? Venga para acá. ¿Por qué no son tan rápidos? Aquí los quiero ver. Porque somos lentas o porque definitivamente maquillarse, arreglarse y tratar de verse lo más presentable posible es un trabajo. Es un arte. Pero tú vas a dirigir, ¿cómo se hace? No. Los pasos. Ayer me dirigiste en la rueda. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Prácticamente cambió la rueda yo. Ale hizo más peca que tú. A ver, siéntese acá. Eso lo hizo todo. De acuerdo, muchas de estas cosas no van a entender para qué son. Eso es para la boca. Ya. Eso para la boca. ¿Qué más? Pero mira. Hay rubor. ¿Hay rubor? Oye, pero aquí falta el corrector. Hay rubor. Ahí está. Ya, vamos. Señor director, ¿puedes poner un cronómetro? Ya, ya. Oiga, pero igual que ayer, por lo menos, dígale para qué sirvan las cosas y en qué orden van. Sí, pues. Eso, ya. ¿Se quemó una ampolleta, papi? Pase. No, la tapa de ese. Aunque ya tengo base, Ale, ¿no? Sí, ya primero, papito, la base y después el rubor. Mira, mira, mira. ¿La cambié? Eso, mira. Mira la velocidad. Mira la velocidad. Oye, te miras como cronometrar esto, ¿eh? Mira, mira, mira. Va perfecto. Ya. Como si lo hubiese hecho antes. Primero tenías que echarte la base. Sí, era primero la base. No, pues el polvo no. La base. Aparte que usted es actor, usted sabe de eso. ¿Cómo? ¿Por qué la Julia se echó a la ampolleta? No me la eché, la estoy cambiando. ¿Qué es? Sí, sí, puede ser. Puede ser con eso si quieres, sí. Ese, pero ¿y el rubor? Pero también puede ser con los dedos. Como... Ah, Ale. Esto me va a con... ¡Ah! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! Y después el rubor. Ah, esa, mi Julia. ¿Qué es eso? No, mira, mira. No, no, no. No, no, no. Es para el rubor. No. No, no. La base. Póngase aquí y lo dice. Pero la mano me va a quedar maquillada. Oye, pero ¿estoy cachando la mujer y se me a quiten o se disfraza? No, es para la base. Así nomás. Es mucho. Díselo con el toque. 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 Díselo con los dedos. Díselo con los dedos. Ya, vamos. Desde ahora. Tres, dos, uno. Comienza el cronómetro para saber cuánto se demora maquillándose Eduardo de la iglesia. Vamos, 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 compadre. Te falta acá. Eduardo, muy bien, ¿eh? Mi amor, tenemos que irnos. Estoy esperándote en el auto. Llegó el ascensor. Llegó el ascensor. Mi amor, búscame el zorro negro, por favor. Amor. Eduardo, apúrate. Está listo, está listo ahí. Está listo. Cinco minutos, cinco minutos. No, falta el polvo. Es para emparejar la base. Sí, es para emparejarse la base. Sí, es para emparejarse la base. Eduardo. Pero para qué tanto. Pero para qué emparejarse la base. Eduardo, los niños están en el auto. Y de repente, ante tanto apuro, yo escucho que de baño me dice, ¡no me apures, míjales! Sí. Voy a quedar más maquilla. Eduardo, hasta los niños en el auto. Para mi, compadre. Ya, listo. Ya, perfecto. ¿Cuánto lleva? Le digo, tiro. ¿O no? No, está suave. No lleva ni un minuto. Ojo abajo, Eduardo. Primero abajo. No, 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 no. Perdón. Primero, la sombra. ¿Y no te echaste polvo? Sí, sí me eché polvo. No, pues de la base, después de la base. Ah, polvo después de la base. Oye, no, pero esto está mal. El polvo es por brillo, para que la gente... Es por brillo, exactamente. Porque la base es por brillo, entonces. A la orilla, la frente. No, pero la nariz también, la zona la T. La base es pareja, pero la... ¿La T lo quita? Sí, la T. Ya, vamos. Ya, perfecto. Este es que la chiquita... ¡Ale, no te vayas de mi lado! ¿Están dando órdenes todo el rato? Mira, la zona la T, ya no hay brillo. Ya no hay brillo. Ya no hay brillo, no hay brillo. Sombra aquí, sombra, ya maquillate, 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 un espejo de cristal y mírate, y mírate. Eduardo, antemolta, es sencillo. El ojo que cierra, el ojo que cierra, el otro ojo, ha chocado. Bueno, ¿cómo voy a maquillar el ojo cerrado o no veo? Sí, porque el horno abierto. Eduardo, y la boca así como pescadito, porque cuando se maquilla el ojo, abre la boca. ¿Y así se echa? Porque las mujeres abran la boca cuando se maquillan los ojos, pu. ¿Cómo que mentiras? ¡Que me abren la boca! Y cuando se encrepan las pestañas, así la tarasca. ¡Me está demorando mucho! Lo que pasa es que se ríen, pero efectivamente... ¡La gente va a pensar que me pegaste! Ya, el otro, el otro. Ya, el otro, está perfecto. Pero parezcatelo, está manchado. Eduardo resalta más tus ojos colores... Pareco banda. No sé qué colores. Hasta abajo, hasta abajo. Pero, oye, la sombra oscura va pegadito abajo, la más clarita arriba va a ser las cejas. Javier Fernández se enojaría. Sí, ¿qué estáis haciendo? Me voy a quedar como... ¡Pero, pero, 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 pero... Como el hijo va a salir en la noche ahí... ¡Pero, pero, pero, ¿por qué está mal lo tiendo? ¡En la esquina! Mira, 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 espera. Eso con el color clarito... ¡Oye, estamos arrastrados! Hay que echártelo acá, acá, y acá va el... Dos minutos treinta y cinco. Y eso que, ojo, nosotros cuando comenzamos... ¡No, no, no, no! ¡No, al revés, al revés! Por lo menos te lo eches con el mismo, porque te va a quedar... Mira, te he visto así... ¿Viste que no es fácil? ¿Te he visto la uña por Mircho, Eduardo? Y después... Ya, ya te esperamos mucho y después alegra. Perdón. Un alcance lleva dos minutos con cincuenta y cinco segundos... Y eso que tiene todo el maquillaje encima de la mesa. Nosotros, además, tenemos que buscar en el baño, llevar el maquillaje, sacarlo de las bolsas, en fin. El mismo oscuro, ¿ya? ¿Oscuro? ¿Abajo? ¿Abajo? No, no, arriba. ¿Arriba, arriba? ¿Qué? ¡Como el ojo! ¡Ya le dio con el putiditi! ¿Acá? Oye, aquí. ¿Pero qué? Es que faltaba esto porque no había rubor. ¡Ah! ¿Viste? No, si eso para después... ¡Ay! ¡Sí, modo! ¡No, rugilo! ¡Necesito botox! ¡No, rugilo! ¡¿Por qué todo va a ser? ¡Claro! ¡Porque todo va a ser! ¡Claro! Y grita, mi amor, oye, 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 oye... Porque es muy diferente cuando tienes la cara paralizada, ¿cierto? ¡Exacto! ¡Qué cara paralizada! ¡Exacto! ¡Ya vamos a salir botox! ¡Nosotros no tenemos botox! ¡Calienta el motor del auto por mientras! ¡Claro! ¡Súbete al auto! ¡No! ¡Ya! ¡Rimmel! ¡O delineador! ¡No, no, no! ¡Delineador! ¡Delineador de rimmel! ¡Ahora sí! ¡Delineador arriba y abajo! ¡Ahora sí, pero eso no es absolutamente necesario! ¡Sí, mírame! ¡Absolutamente necesario! ¡Delineador abajo y después arriba! ¡Ahora sí, pero aquí sí que es justo porque esto sí que hay que tener una práctica de motricidad fina! ¡Qué práctica, hombre! ¡Sí, me parezco! ¡Muy bien, Martín Vargas! ¡Ya podía quitar! ¡Molita supone! ¡Acércate! ¡Y nos apuran! ¡No me gusta verte así! ¡Esperdete! ¡Esperdete! ¡Arriba las pestañas y abajo las pestañas! ¡Pero arriba y después por abajo! ¡Pegado a la pestaña! ¡Pegado a la pestaña! ¡Mira el maquillaje y no cerraron las líneas! ¿Y qué haces con ojos cerrados? ¡Sí, po! ¡Sí, po! ¡Oye, qué digo! ¡No! ¡No! ¡¿Qué estáis haciendo? ¡Cierre, no! ¡Pero va! ¡Es súper difícil! ¡Qué difícil! ¡No, te puedo ir! ¡Cómo! ¡Pero que vas a estar llorando! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Adrión! ¡Rocky! ¡Qué limpa! ¡Pero sigue la posición de los pies! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No me molestis chiquillas moledillas! ¡Ey! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Que esas pastillas me pongo! ¡Uhyona! ¡Está quedando perfecto! ¡Papá! ¡Diga a su papá que no molestes! ¡El papá dice que te pures! ¡Hazte la línea, bravo! ¡El papá dice que te pures! ¡Díjame a su papá que no le voy a... ¡A la vuelta del matrimonio no le voy a hacer nada! ¡Se me hacía una ponte! ¡En la cara, chica! ¡Escalate! ¡Deja de la línea戍 el ojo! ¡Aaaah! Apúrate que estamos atrasados Eduardo Le digo al tiro con tiempo Eduardo, está el auto listo y cargado Eduardo Está cargado el auto, no tengo sentido Perfecto, ya Estiratelo igual ¿Está listo el auto? 10 segundos 40 segundos Perfecto Si no, se va a tener que hacer pelo Oye, Eduardo Te digo al tiro Que con lo que se maran las mujeres Todavía te quedan 25 minutos Sí Entonces, basta El cresparte No, primero el cresparte El cresparte la pestaña No, yo eso, no, no No, ya Hay que queme, agarrar la piel No, no, no Eso, eso ¿Viste por qué abrimos la boca ahora? ¿Se entiende? Ahora el otro Ahí es más, no tanto El otro, el otro Eso, es cierto Es que, mejor con una cuchara Ah, muy bien Lo hizo, lo hizo Ay, le quedaron crepitas Qué lindo ¿Qué es esto para la boca? No Para la pestaña Para la pestaña No, 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 no Me pinta Ya, por favor Está pasando el tiempo Fuerte y cuándo me espero Oye, ma Aproco, mi Que mañana hay 18 Perfecto Ya, ahí Mañana hay 18 Tengo que animar Para, para, para Ojo Una cosa Esto es solo maquillaje No se ha peinado No se ha cambiado ropa No le bajen el perfil A mi compadre ¡Esto es lo que pasa! ¡Me miran, me miran, me miran! ¡Y todos me miran, me miran! ¡Oye, Eduardo! ¡Edoardo, eso! ¡No! Aprovechemos que mañana en Plaza Italia a las 2 de la tarde tengo que animar el comienzo de la marcha por la diversidad sexual. ¡Estamos con eso también! ¡Estamos chacos! ¡Oye, Eduardo! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Pero qué pasó?! ¡Pero qué pasó?! ¿Tú no llegas y te pintas con cualquier color? ¿Con qué ropa andas vestido? Tienes que combinar. Y además, dejaste los ojos demasiado intenso. Yo que tú usaría un color clarito de los lágrimas. ¿Un color más clarito? Sí, más clarito de los lágrimas. Que se pegan y se maquillan con bata. Pero ¿sabes lo que van a poner? Porque la sombrita de los ojos y la boca está todo muy pensado. ¡Ya! ¡Pero si no le tenías justo! Y así. Y después así. Y después así para que no te queden los dientes marcados. Ahí está, ahí está. ¡Ay! Eso es así. Muy bien, Eduardo. Listo. Oye, ¿qué obra es esto? Sí, encima de los dientes. Estás bien, Freddy Mercury. Estás bien, Freddy Mercury. ¿Y esto qué va a poner? ¡Estoy lista! ¡Tiempo! 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 Vamos a repartirlo, vamos a hacerlo al mismo tiempo hacer competencia. Felipe Usted acá. Ya saben cómo es, además. Y nosotros vamos a hacer... Eduardo va a ser el marido de Salfate. El monstruo. El marido de Felipe. ¿Quién va a ser mi marido? Claro. Y yo y la Cami vamos a ser sus respectivos hijos que entran al baño a preguntar, a molestar. Ah, pero tú eres la hija de Salfate. Cállate. ¿Te tocó? Yo soy la hija de Salfate. ¿Estamos listos, señor director? ¿Cómo te llamas ahí? ¿Estamos listos? A la cuenta de tres. Ya espera. Primero, pero ayúdenos, po. No. No, pero... Tres, dos, uno, la base. Empezó a correr siempre. No, 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 no. Ya pues, mi hijita, apúrese. Yo ya tengo la base, así que... ¡Papá! ¡Má! 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 ¡Echame los zapatos! ¡Má! 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 ¡Ay, perdón! Oye, la vecina te mandó esto. La vecina te mandó esto. Mejor que si lo querías para el matrimonio. ¡Perfecto! Te puedo peinar, mamá. ¿Cómo? ¿Te puedo peinar? ¿Este es el delineado? Ah, mira, mira, mira. Pero que no tienen que echarte eso primero. Oye, Felipa. ¿Dónde? La sombra. El regalo... El regalo... El regalo para el cumpleaños lo compraste. Eh, sí. Llamo el orden. Sí. ¿Compraste el regalo? Sí. Llamo el orden. Mi hijita, apúrese, por favor. ¿Dónde está el regalo? Pregúntale. Pregúntale. Pregúntale a Camila. O la clásica que hace Mario cuando uno se está maquillando. ¿Está del baño? Mola, espérate. Déjame sacar el desodorante que está acá. Espérame, que estoy maquillando. Ya, amor. En el otro baño no hay confort. Me pasa el baño. No, y se paran en la puerta. Oye, ¿te falta mucho? Eso. Aquí, mi amor. Ya, pues, delinece. Rápido, mi hijita. ¿Cómo es? ¡Mamá! Camila, te llevo cartelé. ¡Mamá! ¡Qué demora! ¡Ya voy! ¡Es severo! Creo que no lo compró. ¡Pero cómo me lo compraste el regalo! ¡Mamá! ¡Aló! ¡Ya vamos! ¡Se está maquillando, pues! ¡Te la paso! ¡Te la paso! Segrita, te llama tu mamá. No me gusta esta polera, me la puedo cambiar. ¡Ya, ahora! ¡Pero nada, por favor! No quiero hablar contigo. ¡La papá que se está maquillando! ¡Ya vamos! ¡Vamos, mi hijita! ¡Yo le voy a poner a mi hija! ¡Mamá! ¡Me va a prender la tele! ¡Mira! ¡Llama a tu papá y yo y ella le hablo con él! ¡Ya pues! ¡Apúrese, mi hijita! ¡Me llega tarde a esta cuestión! ¡Siempre la limpo! ¡Mamá no sale! ¡La polera! ¡Mamá no sale! ¡La polera! ¡Mamá no sale! 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 ¡Ya, te puedo peinar! ¡Te puedo peinar! ¡Te puedo peinar! ¡Ya te maquillas, por favor! ¡Ya, peiname nomás! ¡Ya! ¡Ay, no me, no! ¡No, yo no puedo ver tu tele. ¡Mamá! ¡Cuidado! ¡Ya, espérate! ¿Esta cuestión quiere abajo? ¿Abajo? ¡No! ¡A arriba! ¡No! ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Ya ahora viene! ¡Si cierren la boca! ¡El libre! eso es la camila no tiene idea no sé la verdad pero me pregunten tantas cosas hoy me gusta no 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 cuál es la pestaña de arriba las pestañas para arriba se lava la carita con la garganta con todo cariño mi amor presenta los bigotes porque no se pega una rabita que no llega con las pestañas el peito el pelo yo creo que le quedaría mejor la rubia ah no, para la felipa bien no, está al revés peínate, no, está bien no sabes lo que estás haciendo esta es la chiquilla y se la pinta por fuera la boca y no el labio ya, peínate no, uy, salfate pásate a la plancha la plancha 5 minutos 16 como los blondon boys, pero como la uña los buques boys la uña salen juntos y están al otro lado pero como para allá es como, cachai, es como más como, cachai mira como se presenta la uña claro pero salfate es como un concurso de la doble la de valle 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 toma, toma, toma pero si al salpate tiene la de ojo porque se hace una oye, pero peínate bien y pásate la plancha toma, toma no, a mí me gusta crespo el pelo no, pero la chiquilla siempre tiene que ir lisa la de valle mira la doble ahí está ahí está ahí está así listo es así o no uña pintada es así la plancha la plancha la plancha 6 minutos lo hicieron la filipa la filipa hola mira somos hermanas separadas al nacer separadas al nacer la verdad es que dos cosas queridos amigos son un fracaso salfate solo se pintó una mano un saludo te manda Videla Felipe no se pintó ninguna no porque tengo las uñas partidas quedaron maquillado realmente mal pero hay una prueba bueno porque estamos escúcheme hay una prueba que es importante ¿cuál? estamos listos nosotros no andamos por nuestra vida con zapatillas con zapatos bajos con zapatos cómodos como ustedes pensé que no iban a poner con la ley hacemos todo esto mira estas zapatos mira estos zapatos mira estos zapatos mira estos zapatos estupenda que entren los tacos Bibi pasen los tacos de ría el taco y después ponganse con Luis Guerra si quieren no pero esto me cabe la pata grande para la filipa el costo de la vida no pero 44 44 ya no sabéis que me he perjudicado con una de los el pie más estos son grandes no estos no me caben estos son 40 no estos no me caben eso sí ya no me cagaste eso no es mío no te pongo 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 si yo puedo sácatelo no tengo nada no te pongo 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 les quiero contar algo que más o menos ustedes mientras nuestro compañero eduardo patita de empanada está encontrando un buen zapato que pueda meter es un hobby yo ir a taco les quiero contar a todos ustedes señoras y señores que esto entró ya vamos cuando te dice esto a que te refieres esto del maquillaje de los zapatos es una parte porque no solo te tienes que arreglar y andar con tacos si no tienes que ir donde vas a la fiesta al evento al matrimonio al compite y bailar ah ya y prendido y simpatico son capaces de bailar porque cuando uno en una fiesta le dice mi amor me duelen los pies estoy cansado ay porque siempre la misma historia siempre tan agua fiesta señor director mientras esperamos eh vamos oh 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 mira hasta abajo hasta abajo muévanse muévanse ay ay esta es la canción de la Camis Cuardo si ya pues oye pero este saco está malo no lo van a estar aquí hasta abajo y ahora abajo 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 ooooh 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 que estáis en esta y en un momento romántico te empiezan a dar vueltas ooooh 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 Hay gente que por Twitter se pregunta qué pasó con Anabel que está en el estudio. Sí, Anabel está precisamente en el estudio. Me mataron los huellos de la entrada. Hay en Twitter, señoras y señores, y es el siguiente. Mista Contreras dice, guajaja, ni para fiesta de disfraces. Eso es para que no reclamen cuando uno se demora en maquillarse. Si la cosa cuesta, 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 cuesta. Cansa terriblemente. Señor director, lo hacen desde los seis años. El éxito de la primavera es bailando. ¿Será posible? Baila, ponga Enrique Iglesias. Nuestro delay. ¿Dónde ríes de vices? Me duelen los días. Para seguir poniendo a prueba a nuestros compañeros, póngale a Wendy. Vamos con el play. Ah, un lento. Pero no es un lento esto. Bailando, Enrique Iglesias. Bailando. ¿Puedes salir en Bo & Off el musicalizador? Oye, nene. Nene, sácatelo. ¿Nene? Nene, oye, ya. Le dije bailando y me ponía un lento. ¡Bailando! No, que no te explico, weona. Oye, oye. No solo tenía que ser hombre, si usted, escúcheme, si ustedes nos siguen, se van a poder dar cuenta que cuando hicimos un concurso de las mejores canciones chilenas karaoke para el 18 de septiembre, ¿qué nos puso? ¡Argona! ¡Argona! ¡Nene, enchúpate! ¡Entriguen! A las tres, dos, una, vamos en la fiesta. Ya lo hice, ya lo hice, lo hice, lo hice de su mano. ¡No es esta! ¡Y así! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Adivantala, adelante, la! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Me encanta! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Oh, me encanta! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Casi! Me vuelvo loca con este tema. ¡Bien, bie, como Zalfate! ¿Por qué Zalfate baila todo así? ¡Qué me caigo, pobre! ¡Por qué, pa' cómo! ¡Bien, bie, 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 bie! ¡Ya, ahora, el limbo, el limbo, el limbo! ¡Bien, bie, 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 bie! Yo te miro y se me corta la respiración y la pregunta por qué está bailando todo igual es como más suavecito ahora de todas maneras de todas maneras te cacaregan y alegan que esto difícil y si tienen todas las razones muy pero muy difícil ahora los comentarios que ustedes se mandan esos comentarios que nacen desde lo más profundo de la envidia yo no se los doy a nadie porque son tan así las mujeres ponga atención de qué está hablando sentiríamos si dijéramos que jamás hemos hecho un comentario a otra mujer que más allá de ser un consejo es un verdadero dardo venenoso con esto sólo pretendemos disminuir la autoestima de la otra mujer debido a que la envidiamos por su belleza éxito laboral o triunfo con los hombres pero porque nos aportillamos entre nosotras porque hay una competencia siempre estamos compitiendo para ser atractivas al sexo pues topless en la mujer siempre uno le encuentra algo mejor a la otra y la otra a ti y así es como algo inherente muchas son envidiosas y eso realmente causa el choque porque pelean son muy competitivas entre sí porque la mujer siempre va a ver el detalle en la otra siempre va a querer como verse mejor que la otra es por naturaleza pues a lo mejor era envidiosa no hablamos del típico pelambre que se realiza las espaldas de otra persona sino que el comentario directo cara a cara que hacemos a una amiga conocida o colega que más allá de ser un consejo es una cotación maliciosa que delata nuestros celos de mujer pero a qué se debe esta práctica se nos refuerza que uno para ser bacán por decirlo así tiene que estar por sobre el otro que no va a ser tan capo si está igual o menos que el otro entonces desde ahí de repente desde un núcleo un poco inseguro de uno va a tender a decir sí sí está bien pero si te veis bonita pero un poco gordita que sería un poco como bajar un poco al otro para sentirse no tan niecla no tan débil al lado del otro y es que quien no ha encontrado que otra mujer se ve estupenda pero como logra atrapar todas las miradas le decimos que se ve bien pero un poquito gorda con esa ropa o muy mayor con el maquillaje que lleva y es que los comentarios algunas veces los camuflamos como piropo o como preocupación aunque a veces no lo pensamos mucho y lanzamos una verdadera pesadez pero los hombres porque creen que se da este fenómeno porque son mujeres no están preocupando esas cosas los hombres que les da lo mismo de los demás porque son envidiosas por por cómo se visten por lo que tienen por lo que no tienen por todo por quien destacar sobre las otras personas o sea las otras mujeres no quieren ser diferentes a lo mejor pero el hecho de bajar el autoestima de otra persona no es algo que se es solo en las mujeres aunque muchas veces nosotras lo verbalizamos más que los hombres por lo que se cree que somos más envidiosas aunque éstos no se quedan atrás también lanzan dardos venenosos tanto a hombres como a mujeres anda a ver a los hombres jugando fútbol pues se sacan la ñoña y se patean y se dan empujones en los colegios son otras formas de manifestar nosotros yo diría que somos más verbales para expresar la envidia salvo algunos algunos algunas mujeres que uno ha visto que son capaces como esos personajes malos de las teleseries y como prácticamente sacarle la silla al oro para que se caiga pero yo creo que los hombres son más de acciones igual te ves joven para tu edad no te rías tanto porque pareces tonta o para que coquetea si tú ya tienes pareja son algunas de las frases más comunes que se hacen entre mujeres por lo que si le dicen algo igual o parecido tenga en cuenta de inmediato que no es más que un comentario venenoso frente a algo que usted está haciendo bien y otra mujer envidia los clásicos comentarios que queremos decir cuando alguna amiga le decimos a esqueta maquillada te ves mayor efectivamente ha subido de peso pero te ves más sanita que significan todos estos comentarios hay maldad hay envidia es envidia o es un comentario que uno hace de manera inocente bueno nos va a contar absolutamente todo nuestro panel lo vamos a batir pero antes un consejo de salpate la pregunta es y se lo hago a una experta a la maquillada cecilia camila alejandra y a todos ustedes que nos pueden comentar en arroba mananeros la red a través de twitter todos sus comentarios a luis felipa también le vamos a preguntar perdona es que como papá son envidiosas felipa las mujeres mucho no se llama felipa no se llama luchita pero no puede hablar con seriedad con él a mí me sorprende cuando por ejemplo quiere que lo toquemos en serio no no nos quedemos en la máscara vamos a su interior estoy comprometido lo que pasa es que a mí me sorprende cuando yo no estoy escuchando ahí no que no diga nada mejor que entonces como que habla y dice oye pero que lindo como que se toca nada más oye que lindo te quedó el pelo que linda tus mechas californianas un poquito corto si ah listo algo que no se puede repararte uno modestamente dice igual mala onda aunque haya sido tu señora la que lo dice en fin igual mala onda pero la que lo recibe es como parte de la vida porque seguramente ella a la vuelta también no hay que decirle qué linda tus mechas pero hay que echarse cremita porque se te seca con él no hay que dejar de porque no mentimos no mentimos decimos la verdad son lindas las mechitas pero están secas bueno pero usted no se supone que no buscan la verdad no es que buscan que la escuchen es una manera es una manera como adornada y que no te vas a sentir mal de decir la verdad porque en realidad lo que estoy pensando es claro escucha que se le secó el twitter Atención mensaje a todos Ale, Bau dice lo siguiente la amiga flaca que se pone junto a ti te dice ay estoy tan gorda con dos veces más grande que ella para que lo haces en este programa pasa eso pero con los hombres porque son ellos los que están con las chicas todo súper regia le ponen al lado de los chicas ay estamos tan gordas y así con la bolsita están todos flacos y nosotras ahí comiendo con la julia con la camis comiéndonos los pasteles yo he escuchado comentarios en este estudio de una mujer a otra diciendo oye harto maquillaje hoy día te veo un poquito mayor ah como le hice eso un segundo tiró al aire pero le estamos haciendo un favor en el fondo como un favor al decirle para decir al primer comercial por forma que es que me pueden sacar un poco obvio que si yo le estaría haciendo un mal no le digo y se ve vieja todo el programa yo he visto a la Vivi Venega yo he visto a la Vivi Venega decirle a la Julia un minuto para las 10 Julia parecís sopa de caracol anda a cambiarte la ropa y se puso literal esa falda preciosa que tenía y se puso unos jeans que se veía mejor y podías creer que Fred me la volvió a dejar mentira fred fred sopa de caracol pero yo le agradezco llegó yo te lo agradezco mira llegó y con esa falda igual la podía hacer un aplauso para nuestro ¡Franme Nene! ¡Franme Nene! ¡Franme Nene! pensé que no iba a vivir este momento ay ay perdón la Lela despertó despertó el musicalizador despertó el musicalizador despertó el musicalizador era un pelota automático arritaron los ojos bueno lo que pasa es que la Vivi yo se lo agradezco porque si me dice te veis mal si está bien lo entiendo mensaje de tu vida de la atención Pau de nuevo la típica te ves bien estás más repuestita se viene si viene una amiga pasa otra mujer es mala onda ah si vienes de una amiga el comentario claro repuestita es como que te subiste un par de kilitos hay más gordos estás como masanita de campo masanito si vienes de una amiga es buena onda siempre y de otra mujer es mala onda ¿por qué? porque no te conoce ¿por qué te vas a estar diciendo? porque te repuestita pero no que le guste la sinceridad y que agradezcan que alguien más pero somos sensibles ya ya ok ya estoy fumando no 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 porque si alguien que tu no conoces te hace un comentario de tu peso es desubicado es super desubicado oye dime la verdad pero no tu y no a ti pero mira no cualquier persona que no me conoce me dicen oye esta es más rellenita y te queda bien porque te creció cierta parte de tu cuerpo como me lo dijiste tu si de hecho muchas gracias ya tu me dijiste oye engordaste y te creció poto quédate así como estáis que si yo me puse al régimen porque así lo tomé po y ahora perdió el poto no po yo te lo decía de verdad y que lo encuentre se gana un premio jajaja 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 pero me entendió no pero es complicado es difícil porque a ver entonces porque alguien que no te conoce te hace que estáis gordo porque en el fondo la conclusión de acá es que cuando usted no hay que explicar que decir y como decirlo es la verdad que no hay como no pero es que porque alguien que no te conoce te podría decir que estáis gordo si no te conoce a lo mejor incluso estáis flaco porque tu eres más gordo si si tuiteros para ustedes reza la amiga porque la amiga no le dijo y le dijo una extraña ¿cachai? que es como bueno porque esa es parte de la honestidad pues ah 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 pero ahí ahí entra la honestidad si es buena onda o mala onda porque es sabes que pero igual te vi joven para tu edad ah es como que te están diciendo que eres vieja lo ponen para tu edad claro pero no se te nota o que te ve o que te ve o que te mantienes bien porque las dos son malas en realidad si en realidad las dos son malas es feo no yo encuentro que un pirojo bien mantenida es como así no porque estáis viejo vos no pero si ya uno pasa los no o cuando llegas a una fiesta o a un evento y la amiga te dice y tu que haces acá te invitaron así como eso ya lo he escuchado no pero hay una más viejo es obvio que te invitaron hay una más sutil hola y quien te invitó agarré no hay nadie es sutil por eso por eso es como que te venga la lucha y así como con risa las mujeres podemos decir cosas pesadas entre nosotras pero estamos Porque, por ejemplo, si tú encontrías que una mujer en ella sueltilla y está coqueteándolo a tu marido, yo creo que le dices todo el derecho a marcar territorio. O te dicen, anda acompañando a alguien porque no creen que te invitaron a ti, pues tuviste que ir por otra persona. Claro. Yo creo que tenemos todo el derecho a marcar territorio, pero los hombres son igual peladores. Y pelan a los amigos, pero los amigos no tienen idea. Date un ejemplo. A ver, compres un higiene. Es que estoy pensando en uno que si lo cuento me van a gastar al primero. Pero, ¿sabes qué? Yo comparto lo de la ley. Y es más, te puedo decir una sola cosa. Nosotros, por lo menos, si pelamos, finalmente igual le vamos a encontrar a una virtuosa persona. Exacto. No, claro, porque obvio. Ya, es media suelta, pero igual la queremos porque así. Ya, filo. Pero ustedes son de destruir a alguien y después si te vas con él, amigo. Y al revés. Perdón, ustedes son al revés. ¿Cómo está? Y qué gusto verte. Y después, uy, esta mina, una loca. O sea, perdón, en un segundo cambiaron. Exacto. Ay, no sé, un tema tremendamente complicado que jamás nos vamos a poner de acuerdo. Pero en un tema que sí tenemos que estar todos muy pendientes es que nosotras como mujeres tenemos que hacernos una revisión por lo menos una vez al año. ¿Han escuchado hablar de los ovarios poliquísticos, los ovarios o los nódulos de nuestras mamas? Bueno, vamos a un completo informe y luego una especialista nos cuenta todos los detalles respecto a las mitos y verdades de los ovarios poliquísticos. Muchas mujeres cuando acudimos al ginecólogo y este nos dice de que sufrimos de ovarios poliquísticos o que tenemos nódulos, pensamos entre muchas otras cosas más que nuestra posibilidad de ser madre se encuentra en peligro. Si usted quiere saber más sobre esto, aquí en Mañaneros le contamos la diferencia entre ambos, pero ¿en qué cree usted que estos se diferencian? El nódulo me suena como en la garganta, no me suena en el ovario. El quiste es como cuando se supone que te produce que no te llegue la red y la cosa así, ¿o no? Pero el nódulo no tengo idea. Y nunca he tenido, nunca he tenido eso. Entonces no sé cuál es la diferencia. No. El quiste es cuando a uno le sale el ovario o en el... No sé, eso. El nódulo me suena como algo no tan maligno y tal vez un quiste tiene un poco más de posibilidades de ser evaluado. Cuando las mujeres realizan estudios ginecológicos por imágenes, muchos de los informes mencionan que se encontraron quistes o nódulos en nuestros ovarios. Pero estas palabras no las tenemos tan asociadas a nuestro vocabulario y mucho menos conocemos la diferencia entre ambos. Nódulo es un término genérico. La paciente generalmente pregunta o consulta por un nódulo. Pero a priori por lo que sea en físico uno no puede determinar si son sólidos o si son quísticos. Nódulo le decimos más que nada al que es de consistencia sólida, como la mesa, que es sólida. Y quiste es que el contenido es acuoso, líquido. Esa es la diferencia entre uno y otro. La aparición de los quistes ováricos pueden producir molestias o dolor y son más frecuentes que los nódulos. En el caso de estos últimos, cuando se detectan deben ser estudiados de inmediato para descartar la posible malignidad que pudiese existir. Pero ¿qué los causa y qué mujeres son más susceptibles de padecerlos? Los nódulos ovarios pueden ser de muchas causas. Realmente es mucho más complicado. Pero en general, si aparece un nódulo en un ovario, hay que investigarlo muy bien. Porque ahí sí que puede haber un proceso neoplásico o un cáncer. Yo diría que cualquier mujer tiene un riesgo de que aparezcan nódulos en el ovario. Ahora, los cánceres aparecen generalmente en mujeres que han tenido un decente cáncer en el ovario o también que tienen decente familiares de cáncer en su familia. Ya sea madre, hermana, hija, abuela. Ella tiene mayor riesgo que tengan algún proceso de tipo tumoral. En el caso de los quistes a nivel ovárico, estos podrían ocupar una parte del mismo, impidiendo su funcionalidad. Pero estos pueden ser malignos o benignos, sin importar su tamaño, ya que este factor no es sinónimo de peligro. El tamaño no tiene ninguna relación con que sea benigno o maligno. O sea, el nódulo es maligno desde un inicio o es benigno desde un inicio. Es muy raro que un nódulo solo se malignice. Es imposible que un quiste se malignice. Porque el quiste es, desde el principio, un cáncer o no lo es. Así que ya sabe, es una enfermedad que afecta a muchas mujeres y es necesario que se haga un control periódico con su ginecólogo. Ya que tan solo con un estudio por imágenes es posible detectarlo a tiempo y tratarlo con mayor facilidad cuando estos son pequeños. ¿Cuál es la diferencia entre un nódulo y un quiste? ¿Cuáles son los mitos y verdades respecto a este tema? Bueno, para eso tenemos una tremenda invitada fuerte. El aplauso para Eva Pérez, matrona de la Universidad Bernardo King, que nos acompaña esta mañana. Eva, la primera diferencia entre un nódulo y un quiste. ¿Son completamente distintos? Sí, son diferentes. Es difícil de caracterizar cada uno de ellos, pero la principal diferencia es de qué están hechos. El nódulo es, y es importante que quede claro, que el nódulo es sólido, tiene una consistencia distinta. De hecho, en la ecografía, que es la primera imagen que uno solicita para el diagnóstico, se ve heterogéneo. Significa que su composición es distinta adentro, varía. Mientras que el quiste es una bolsa de agua y que tiene líquido. ¿Los nódulos y los quistes pueden aparecer a lo largo de nuestra vida en distintos momentos y pueden desaparecer, o sea, reabsorberse solo? Sí, más bien los quistes. Los quistes. Ya, porque el origen de ellos es distinto. El ovario es un órgano que es bastante especial y tiene varias líneas celulares. Entonces, el origen del quiste habitualmente, del quiste simple, es... Hagamos un dibujito. Hagamos un dibujito. Bueno, vamos a ver. Esta es una mujer, ¿cierto? Vamos a imaginarnos la pelvis. Perfecto. Aquí, chiquitito. Se pasó. Está, mira, vagina, cuello de útero, donde miramos con el papá Nicolau. Aquí viene cuerpo de útero, trompas. Yo soy media... no soy tan abocada al dibujo, pero... No, perfecto. Está perfecto. Mira. Está excelente. Cada mes, una mujer cicla, ¿verdad? Claro. Porque eso es la menstruación, el ciclo. El ciclo menstrual. Ciclo menstrual. Perfecto. Un mes, este ovario ovula y su célula va madurando y se va acercando al borde del ovario. Perfecto. Eso es un folículo y va a expulsar acá un óvulo. Esa es tubulación. Un mes este ovario, un mes el otro. ¿Y dónde se ubican entonces los nóvulos y los quistes? El quiste es cuando por alguna razón uno de los orígenes del quiste, como es el ovario poliquístico, ese tipo de quiste, esta célula empezó a crecer, a madurar, se acercó a la corteza del ovario, pero por alguna razón no ovuló, no salió y se quedó retenido. Y eso cambia la manera de mirar el ovario porque el ovario ahora tiene otro aspecto. Mira, pasó eso ese mes, este otro ovuló, ok, al otro mes. Y aquí otra vez tenemos ese defecto. A lo mejor al mes siguiente ovula, pero va dejando aquí en el ovario estas bolsas de agua. ¿Y qué síntomas tiene uno cuando tiene ovario poliquístico? El ovario poliquístico se llama síndrome, síndrome de ovario poliquístico, es el SOP. Un síndrome no es igual a una enfermedad. El síndrome es un conjunto de sintomatología. Uno de los parámetros es que por la ecografía tu ovario tenga un aspecto poliquístico y se vea de esta manera como con cototito y con bolsitas de agua. Ese es un parámetro. Pero ¿cómo uno puede darse cuenta efectivamente que tiene este síndrome? Otra sintomatología puede ser aumento de los vellos, irsutismo. Mira, no te puedo creer. O verse un poco irsuta. Eso es vello facial, vello en otras partes del cuerpo. Vello en el cuerpo. Exacto. Pero eso también pasa cuando uno tiene hijos, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. A mí me pasó después de que hizo me crecieron. Mira, Julita, eso indica que hay un cambio hormonal. Porque todo esto, porque nosotras somos así y eso también tiene que ver con el tema del programa de hoy. Nosotras estamos a merced de las hormonas. Claro. Tengamos guerra de los sexos o no, somos psíquicas. Las hormonas, sí. Y eso significa que aquí con el síndrome de ovario poliquístico hay un compromiso hormonal. Claro. Mira, cada uno de estos quistes, adentro de ese líquido, genera testosterona. No te puedo creer. Sí, por eso uno se pone irsuta. Por eso tu piel cambia, por eso aparece acné. ¿Cómo se pone la piel? O sea, uno empieza a tener más acné, más pelo y es cierto que... Es una piel más seborreica. Y es cierto que cuando te llega la menstruación duele más. Mira, si este ovario está lleno de poliquiste, está poliquístico, va a pesar porque es agua, ¿verdad? Entonces este ovario mide y pesa una cantidad estándar, una medida estándar. Pero este poliquístico es distinto. Si está comprometido este ovario, puede hasta sufrir una torsión. Se puede dar vuelta al movimiento durante las relaciones sexuales, haciendo deporte. Entonces el síndrome doloroso, pélvico doloroso de la menstruación, por supuesto que puede estar presente en el síndrome de ovario poliquístico. Eva, ¿y en ese sentido cuando te dicen que tú tienes este síndrome? Muchas veces lo primero que tú has escuchado o el mito que hay en relación a este síndrome, es básicamente que te va a costar quedar embarazada, que vas a tener un cierto nivel de infertilidad. ¿Es cierto? Vamos a seguir con el síndrome. Mira, hirsutismo, acné, obesidad. Ah, te hace subir de peso. ¿En serio? Todas esas cosas. Resistencia a la insulina. No, predispete. ¿Verdad? Ya. Mira lo que voy a poner. Disminución de la fertilidad. ¿Ya? Disminución. Ah, o sea, es verdad. Claro. Ahora, y el último parámetro que habíamos dicho que era, por ecografía o por imagen, se nota que... Poliquístico es el ovario. Claro. El cambio del ovario. Como esto es un síndrome, todas estas cosas se pueden dar... O solo algunas de ellas. O solo algunas. Exacto. Por lo tanto, nosotros no vamos a encontrar el síndrome del ovario poliquístico exclusivamente en mujeres obesas. Claro. Sino que en mujeres delgadas también. Yo tengo ovario poliquíster. ¿En serio? Sí. Mira. Oye, y esto como es un síndrome, bien tú dices, no es una enfermedad, por lo tanto, aunque te operes, aunque tomes cosas, no se va a pasar nunca. Mira. O sí se puede remediar. Por eso para mí era importante que hiciéramos el dibujo y que yo les mostrara cuál es el origen de estos quistes. Por supuesto que hay una explicación científica y bien profunda de qué pasa con las hormonas, porque este folículo, que estaba maduro, no ha cruzado su óvulo como corresponde. Hay un montón de interacciones, de hipótesis y de otros, pero que es mucho explicarlo ahora. Mira. Si yo... Eva, hagamos algo. Quiero que nos expliques muy bien cómo se puede llegar a evitar este síndrome. ¿Qué tratamientos existen hoy en día para poder sobrevivir con esto? Si hay un tratamiento que sea efectivo, por ejemplo, tomar pastillas. Sí. Y que al cabo de un año, finalmente, estés totalmente bien y este síndrome se desaparezca. Pero todo eso es una vuelta a esta pequeña pausa comercial. Una pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso mañanero con Eva Pérez Matrona, por supuesto, que nos está explicando absolutamente todo respecto a los nódulos, a los quistes y a este síndrome de ovario poliquístico, que muchas veces lo hemos escuchado y estábamos viendo básicamente todos los síntomas que te pueden dar. Que te salga más vellosidad, que tengas acné, que subas de peso, insulina de alguna manera resistente, pero no necesariamente que todos esos te tengan que dar, sino que puede dar uno que otro. Ahora, la pregunta es, ¿hay algún tratamiento para poder enfrentar este síndrome? Como explicamos de anante, ¿cómo se originan los quistes? Dijimos que era porque venía madurando la célula y venía para una ovulación que no se produce. Si yo anulo el ovario y lo dejo en anovulación, es decir, reposo ovario. O sea, pastilla anticonceptiva. Pastilla anticonceptiva. Lo que voy a conseguir es que al no presentarse el próximo mes nuevamente esta célula para madurar, se reabsorbe la que estaba y se va limpiando el ovario. No hay ovulación porque no hay estímulo para la ovulación, al contrario. Dejamos de ser cíclica y nos ponemos todo el mes igual. ¿Se te corta la regla, digamos? No. ¿No te llega o sí te llega? No, es el mismo esquema de un anticonceptivo común y corriente. Todos los anticonceptivos, combinados sobre todo, lo que provocan es la anovulación. Entonces estamos con los ovarios en reposo. Por ende, el sangramiento que nosotras tenemos no es una menstruación real, porque tu menstruación se define como cuando cae la capa del endometrio porque no hubo fecundación. Pero en el caso del ACO es un sangramiento mensual del anticonceptivo hormonal. Pero hay tratamientos que hay, o doctores que están en tratamiento de estas pastillas que son de corrido y eso hace que finalmente no menstruen. No, porque ¿para qué vamos a tener un sangramiento mensual si en realidad no se trata de un embarazo? Estamos al contrario. ¿Pero está correcto ese tratamiento? Mira, hay una norma que dice que nosotros necesitaríamos para proteger el endometrio del cáncer de endometrio a lo menos sangrar cada 10 meses. Así que tampoco es necesario en el caso de que usamos anticonceptivos hormonales. Ah, perfecto. Entonces, un tratamiento, por ejemplo, lo comentábamos en comerciales, yo tengo precisamente este síndrome y ya me lo descubrieron a los 18 años, me dieron un tratamiento con una pastilla anticonceptiva que no vamos a decir la marca, pero son 35. Y que si bien me arreglaron el cutis, efectivamente nunca más tuve acné. Me dieron una ansiedad, o más bien hambre, que llegué a subir 10 kilos en este tratamiento. ¿Es así? Algunas usuarias experimentan cambios, hay algunas que experimentan disminución de la líbido, todo depende del organismo de cada una, pero eso está descrito. Aumentan el apetito y todo depende de la concentración de las hormonas que componen ese anticonceptivo o ese tratamiento. Esas que se utilizan especialmente para síndrome de ovario poliquístico, son anticonceptivos que además tienen una hormona que contrarresta la testosterona, que provoca todos estos signos molestos para la mujer, porque tienen que ver con nuestra autoimagen y un montón de cosas. Entonces son muy buenos para mejorar piel, por ejemplo. Pero finalmente, cualquier anticonceptivo que nos provoque reposo en el ovario, funcionaría. Mira Eva, tenemos una pregunta de Twitter de Cata Valeria que dice, ¿y cuál es la diferencia entre ovario poliquístico y ovario polifolicular? Eso es bueno decirlo. Nosotras podemos tener quistes foliculares y eso es muy muy común y le pasa a cualquier mujer sana. Ya. El quiste folicular es cuando ocurre esto, no se ovula y quedó ahí retenido, pero se reabsorbe y de un mes a otro desaparece. Mientras que el síndrome de ovario poliquístico es cuando esto ya es mantenido. O sea, no se reabsorbe. No se reabsorbe y al contrario se acumula. Pero después del ovario polifolicular, ¿no te pasarían estos síntomas, digamos? No, porque no alcanzamos a tener la diferencia en piel o tu organismo va contrarrestando. Tampoco habría el problema de la resistencia a la insulina. Ni de la fertilidad. No hay un compromiso metabólico importante. Ahora, cuando tú haces este tratamiento efectivamente de las pastillas que describimos anteriormente, ¿desaparece este síndrome y nunca más vuelve a aparecer? ¿O puede ser que a lo largo de tu vida nuevamente sufras de lo mismo? Mira, el síndrome de ovario poliquístico como tal, y cuando se da una serie de signos como los que describimos, y es un ovario poliquístico realmente, se explica porque hay alguna alteración a nivel del sistema de la mujer. Hay harta controversia, porque como es un síndrome, no todo es un consenso. Y se ha ido actualizando y cambiando la información. No todos son iguales. Sin embargo, esa mujer tiene en alguno de sus ejes que comandan hormonas una alteración. Si está un año en tratamiento, se hace su ecografía y su ovario se pone liso y de aspecto normal, estamos ok, pero si tú retiras el anticonceptivo, tal vez otra vez vuelva a producirse esta poca maduración de las células y empezar a cambiar. ¿Por eso que uno debería estar toda su vida, digamos, con esas pastillas que te hacen bien, mejor? Yo creo que la idea es que nosotros tengamos, por supuesto, la idea es que si tú necesitas anticoncepción, y además tienes un síndrome de ovario poliquístico, el tratamiento está claro. Anticonceptivo, porque no quieres tener familia, ¿verdad? Pero si tú estás buscando un embarazo y tienes un síndrome de ovario poliquístico, vamos a hacer otra cosa. Y el ginecólogo va a indicar ovulación. Al revés. Al revés, y entonces esto que está aquí retenido y que hay un problema porque como que se frena la ovulación, se va a estimular ovulación, porque tú buscas un embarazo. ¿Y cómo se estimula la ovulación? Hay medicamentos. Hay medicamentos especiales para eso. Hay muchas, muchas inyecciones y muy caras, muy caras. Twitter, Camila Mamonde nos pregunta, ¿no hay un tratamiento alternativo para los ovarios poliquísticos? Bueno, volvemos a lo mismo. Se trataría de buscar en qué situación está la mujer. Y ahí, consultar por los tratamientos. También existe un tratamiento quirúrgico, aunque es bastante más agresivo. Y por supuesto que los riesgos de una operación, aunque sea por la paroscopía, son procedimientos invasivos. Entonces, si nosotros tenemos un medicamento que puede conseguir que el ovario mejore así, yo creo que la primera línea siempre del médico va a ser indicar medicamentos orales. ¿Pero hay alguna agüita, mielquita que nos ayude? Mira, la verdad es que no tengo evidencia científica como para decir, si esto está probado en tantas mujeres, en edad fértil. Así que no podría decirlo. Ahora, estamos hablando de los quistes. ¿Los nódulos se tratan de la misma manera o distintas? El nódulo es distinto. El nódulo, estábamos viendo que esto es un diagnóstico ecográfico, ¿verdad? Vemos por ecografía, cómo está el ovario. El nódulo tiene otra característica en la ecografía. Es heterogéneo, que significa que tiene varios componentes adentro. No es solo agua, tiene líquido, pero tiene partículas sólidas. Tiene tabiques, tiene irrigación, es decir, está rodeado de vasos sanguíneos que lo nutren. Y entonces, una cosa que realmente es distinta. Habitualmente, podríamos estudiarlo, ver cuánto crece, el médico va a estar pendiente de esa situación y puede indicar sacarlo para biopsia. ¿Y eso podría ser un cáncer, entonces? ¿Sería un tumor canceroso, digamos? Sí, es decir, las probabilidades de que un quiste sea maligno y un nódulo sea maligno son diferentes. El nódulo tiene un comportamiento distinto. Si bien la mujer cada año tiene que realizarse su ecografía y su control ginecológico... ¿O a partir de que uno inicie las relaciones sexuales? Idealmente de que uno inicie la actividad sexual, por supuesto. Porque está expuesta a diverso agente y su vida comenzó, digamos. Pero de los 18 años para arriba... ¿No desde que las niñas tienen su primera regla? También podría ser. Ahora es... Yo creo que sería una medida extrema tomarle una ecografía a una niña anualmente solo porque menstruó. Si es una niña sana y tiene sus periodos mensuales dentro de lo habitual, no. Distinto es que la niña tenga 10 años, 11 años y empiece con muchos vellos en zonas del cuerpo específicas. Ahí se habría que tratar. Por supuesto. Y ahí hay que ir al médico y mirarla, hacer el estudio. Doctora, este aplauso es para usted. De verdad nos tocó muy claro la diferencia entre los nódulos y los quistes, por supuesto. Y que hay tratamiento. Lo importante es estar haciéndose un chequeo por lo menos una vez al año. Pero señoras y señores, llegó el momento de la actualidad con Felipe Vidal. Y hoy vamos a analizar con peritas y con manzanas estas máquinas tragamonedas que están en muchos barrios, los almacenes. Uno va a comprar pan y de repente se encuentra con este panorama. ¿Son efectivas? ¿Son legales? ¿Es bueno que existan? Vamos a la nota y después Felipe nos cuenta todos los detalles. En el centro de la polémica vuelven a estar las famosas máquinas tragamonedas. Es que a pesar de las prohibiciones, los centros de juego ilegales siguen proliferando. Por lo que la asociación de casinos presentó una cría y sigue aportando antecedentes para poder retirar definitivamente del país estas máquinas. Pero, ¿son realmente un problema? ¿Son peligrosos los casinos ilegales o de barrio? Desde hace algún tiempo, la Fiscalía de Alta Complejidad se encuentra investigando la cría por lavado de activos y juegos ilegales presentada por la Asociación Chilena de Casinos de Juego. Los nuevos antecedentes vinculan a FIDEN, la Asociación Gremal de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos, directamente con el juego ilegal. En esta investigación, nosotros hemos aportado un cúmulo de antecedentes que dan cuenta de hechos de bastante gravedad, como son, por ejemplo, ramificaciones de grupos extranjeros de al menos tres o cuatro nacionalidades, que hoy día utilizan también como fachada de supuestas organizaciones, dentro de esas también algunas gremiales, que han declarado incluso oficialmente contar hoy día con más de 950 millones de dólares al año producto de esta actividad, y no menos de 750 mil máquinas que nosotros estimamos son ilegales conforme a la legislación vigente. Incluso se estaría cuestionando el rol de asesor de esta asociación gremial del ex superintendente de casinos, Francisco Leiva. De distintas maneras y motivos. Hay algunos que utilizan efectivamente organizaciones de tipo comercial, de distinta envergadura, otros que se valen de organizaciones de carácter gremial, otros que realizan tareas de acopio, distribución, actos que individualmente pueden ser considerados lícitos, pero que en su contexto son absolutamente ilegales, que tienen un solo objetivo, que es efectivamente lograr una ventaja por infracción, provocar un efecto en cascada, vale decir, de manera muy sencilla, es mejor y más rentable saltarse las prohibiciones y las reglas, puesto que eso es mucho más rentable, y en definitiva mantenerse al margen de la estructura del juego legal en Chile. 250 mil máquinas de este tipo circulan en el país. Varias comunas como Valdivia, Chillán y hace algunos años Santiago han prohibido completamente los tragamonedas de barrio. Sin embargo, locales cada vez más sofisticados y parecidos a los casinos de verdad surgen, llamando la atención de clientes, además con sorteos y concursos al estilo de Las Vegas. Años. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le llama la atención? Una entretención. Perfecto. ¿Cuánto puede llegar a ganar o perder en una tarde, en un día? ¿Cuánto puede? He ganado 170, unas dos horas y media. ¿Perdido? No, poco, mucho. O sea, es más lo que se gana que es lo que se pierde. En el caso mío, pero hay otros casos que pierden 300, 400 mil pesos. Sí, me encanta. ¿Y va seguido? ¿En qué frecuencia? No muy seguido, pero voy. Hay gente que casta mucho, pero yo no. No. Voy con una cierta cantidad de plata, la pierdo y ahí me vengo. Sí, es adictivo. Si no parás, perdís todo. Sí. Tienes que ser inteligente. ¿Se gasta mucho? No creo tanto, pero como te digo, si no parás, si no parás, gastas mucho. ¿Y ganas platita? Algo. Sí. ¿Más ha ganado o ha perdido? No, más lo que ha ganado es lo que ha perdido. ¿Hace cuánto tiempo juega? De cuando empezaron las máquinas. ¿De cuando empezaron? ¿Y ganas platita? Sí. ¿Más ganas o pierdes? Pierdes y como que se gana. ¿Cuánto es lo más que te ha ganado? Un gamba 80, dos gampas y media. Siempre venimos a jugar. ¿Cómo les va? Bien. Estas máquinas son ilegales. Para mí son ilegales. Los administradores y dueños de este tipo de locales, en general inmigrantes, se defienden, asegurando que no le hacen daño a los casinos y que esta es una forma honesta de ganar dinero. El negocio, el casino, la gente viene, juega, se pierde, se gana. Yo creo que es suerte. Y con ellos que juegan, igual nosotros ganamos. Con eso podemos vivir, pues. Y yo no le encuentro algo ilegal. Un trabajo normal. Un pleito entre casinos y estas supuestas casas de juego ilegal, que además incluye a las municipalidades, como un tercer actor que debe permitir o no las patentes. En realidad, el punto de discusión es el azar o no de las maquinitas. Un sistema de reparto programado podría salvar a los casinos de barrio. Nuevamente, los tragamonedas están en tela de juicio. Para muchos, una simple entretención. Para otros, un camino hacia la ludopatía. Ilegales o no, son realmente un peligro los casinos de barrio. Nuestro amigo Felipe Vidal ya se encuentra en la pizarra y nos va a explicar justamente el drama de los tragamonedas aquí en nuestro país. Oye, pero sabes que antes tengo que hacerte una pregunta. ¿Qué? ¿Quién dejó el computador prendido en el camarín? Yo, es que lo voy a ocupar cuando termine el programa. Ya, pero ¿qué pasa? Es mi computador, ya les he dicho. Ay, pero Eduardo, al dejarlo prendido y no ocuparlo, estás desperdiciando la energía, que es de todo, pues. Porque en Chilextra te queremos informado sobre eficiencia energética y te invitamos además a que tú también uses vial energía. Es muy fácil. Ingresa a chilextra.cl y encuentra más consejos sobre eficiencia energética que puedes implementar desde ya en tu hogar. Sigamos los ejemplos que vimos en pantalla y todos los que hay en www.chilextra.cl. Ya lo sabes, fuerte aplauso para Chilextra. Felipe Vidal, vamos para allá inmediato. Mi libretito por aquí. Por aquí. Compáye. Oiga, por favor. Se dice que se habla aproximadamente de 250.000 máquinas tragamonedas que serían ilegales. Y quiero detenerme ahí, solo un segundo. ¿Por qué? Porque son las municipalidades quienes entregan las patentes. Pero lo que está buscando la fiscalía es que de alguna forma algunos de estos locales disfrazan el rol, digamos, o la función por la cual se le entrega la patente y se establece como casinos ilegales. ¿Por qué? Porque hay que recordar que desde mediados de los años 2000 en Chile está regulado esto y por eso hay tanta proliferación de casinos. Antes en Chile, hasta el año 2000, por ejemplo, había muy poco. Ahora está proliferado, existe una superintendencia de casinos. En realidad todo esto está fiscalizado. Dicho de otra manera, los casinos pagan impuestos. Claro. Y estos casinos no están pagando impuestos. Y por eso hay una preocupación, primero, porque no hay un control. Y según lo que decía justamente la persona de la fiscalía y sobre todo la unidad de alta complejidad de delitos económicos, es que de alguna manera podrían haber entidades, grupos, organizaciones que estarían lavando activos y que se transformarían, por supuesto, en casinos ilegales. Es decir, que están al margen de la ley. Ahora, uno de repente los ve en todos los barrios, efectivamente, que hay almacenes donde uno va a comprar pan, donde va a comprar conserva, en fin, y que tienen ahí mismo, cerquita, al ladito, al ladito, de donde uno va a pagar, una máquina, algunos tienen una, otros tienen de verdad como 15 máquinas. Y son un negocio lucrativo para la gente, los dueños de los almacenes. Es un negocio superlucrativo y por eso es que hay tanta proliferación. Sin embargo, a propósito de la masividad de los casinos, este negocio de alguna forma, no sé si disminuyendo es la palabra, pero sí ya no está tan diversificado. Insisto, estamos hablando de 250.000 máquinas. Es decir, el negocio sigue siendo rentable, pero de alguna forma los casinos han llevado a un público, a cierto público, a irse justamente a esos lugares. Tú me vas a decir, perdón, pero los casinos legales, los establecidos, hay que pagar mucha plata, hay que pagar entradas, sí, claro, pero hay otros que no son tantos y de alguna manera lo que se hizo también fue masificar, fue democratizar el tema del juego, porque en alguna época era muy específico o gente que juntaba mucha plata, ahora entendía, era muy selectivo, o se endeudaba. Ahora la cosa es mucho más masiva. Felipe, estas máquinas, ¿son máquinas de azar o son máquinas de destreza? Ahí está el punto también. Y justamente es de lo que de alguna forma estas personas buscan llevar a su redil la ley. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que dicen esto, acá hay un tema de juego, pero de juego de alguna forma infantil. No es que ellos quieran ganar plata, no es que quieran lucrar con esa plata, sino que de alguna manera es distinto a un casino formal. Sin embargo, no es así, porque tal cual como lo vimos en la nota, hay muchos de estos lugares que ya de verdad que parecen mini casinos. Claro. O sea, ya no venden pan, no venden recente. Hay algunos que son chiquititos que lo que buscan es que la señora que va a comprar el pan, el vuelto, lo juegue la chacamonía y de repente gana, de repente pierde, como ese por ejemplo. ¿Qué destreza hay ahí? Eso es un casino y hay puro jugador de azar. O sea, uno no tiene ningún control sobre el juego, ni puede elegir números, ni nada. Es una máquina que está programada para ganar. Tal cual como son en los casinos establecidos. Entonces, claro, y uno vio en la nota que había como un premio mayor y tenía como un arco especial, con colores, con diseño. Es lo mismo con un casino. A raíz de todo lo que estamos hablando hoy... Perdón, con un monto tal vez más pequeño, pero en el fondo el mismo. Y al final en el tiempo se se acumula un monto importante. A raíz de lo que estamos hablando, Felipe, ¿es posible que estas máquinas finalmente desaparezcan de los barrios en nuestro país? Quiero que me lo respondas a la vuelta a esta pausa comercial. Volvemos. Una pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso mañaneros. Y mi compañero Eduardo le dejó una pregunta planteada a nuestro especialista, Felipe Vidal. Lo que pasa es que yo vengo escuchando de este tema hace mucho tiempo. Hace mucho rato. Y quiero saber si en definitiva finalmente esto se va a parar y las máquinas van a desaparecer. Entonces, bueno, hay dos entes. Las municipalidades, que son las que entregan las patentes, y lo que está buscando la fiscalía con esta querella. ¿Por qué? Porque lo que de alguna forma quieren hacer no necesariamente dice relación con terminar con estas máquinas, sino que de alguna forma se sometan a la normativa. ¿Pero qué? Solo un tema de que paguen impuestos. Claro, que finalmente tiene que ver con un tema de impuestos. Ahora, la pregunta es, ¿esos negocios van a estar dispuestos a pagar esos impuestos? O dicho de otra manera, si es que ellos tuvieran que pagar impuestos, ¿existiría esta gran cantidad de máquinas tracamonedas? Y además, si la asociación de casinos va a permitir que eso suceda, porque de alguna manera también merma su propio negocio. Absolutamente. Y lo que sí hay otro tema, que tiene que ver con el público. Y esto no es para fomentar nada ilegal. Es todo lo contrario. Esto, de alguna forma, es un negocio atractivo, porque es relativamente más barato en un casino formal, y porque está, como decía la Julia, en la esquina. O sea, tú vayas a comprar el pan y el vuelto definitivamente a eso. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, pero de alguna manera con esta querella me da la sensación que podríamos estar con el principio del fin de este tema. Vamos a ver si... Ah, cierto. Mejor la palabra o si no. Vamos a ver, aplausos para Felipe Vidal. Cecilia Gutiérrez, vengo para acá, corriendo, por favor. Entra en el equipo. Es viernes y con todos los viernes la Ceci salió a recorrer y a redescubrir nuestra capital. Es un lugar donde voy siempre, ¿ah? Así que... Muy bien, muy bien, fíjense. A cachurear, es un buen panorama para el fin de semana. Hoy se me ha hecho unas cosas buenísimas. Hay de todo. Sabéis que yo iba para otro lado y ahora nos fuimos para otro lado del barrio por Bío Bío y es impresionante la cantidad de cosas que hay. Yo salí con muchas cosas ese día entre que hacíamos la nota y compraba. Muy bien. Así que vayan adelante, pero es muy bueno el barrio Bío Bío, recorriendo los mejores barrios de Santiago. Suban el telón, abran las cortinas, enciendan las turbinas con nitro. En Mañanero seguimos buscando los lugares donde usted puede comprar más y gastar menos. Es por eso que este fin de semana nos trasladamos hasta acá, hasta el barrio Franklin, en el Persa Bío Bío. ¿No sabe cómo llegar al Persa Bío Bío? Es muy simple. Ponga atención. Usted debe tomar la línea 2 del metro desde Los Héroes, bajar en la estación Franklin, caminar media cuadra y listo. Ahora, acompáñame a matutear. Acá este es el sector como de los cachivaches. Mire, acá están como las típicas cosas que a uno le faltan, le falló algo en la cafetería, un cablecito, un tapón de algo. Vea, aquí está todo eso, usted lo encuentra todo. En realidad lo que busque, los controles remotos. ¿Cómo funcionan aquí los fines de semana? Sábado y domingo. Sábado y domingo. El día que saquen a la gente que está en la calle, muchas personas me han comentado que van a perder el interés de venir al Persa, pero la idea es esto, el Persa. Acá no todo es comercio ambulante, también hay galpones que tienen locales más establecidos. Vamos a entrar a uno que también está en la calle Bío Bío, donde puede encontrar de todo. Aquí no son temáticos los galpones. Mira, mira, a ver la ropa, porque eso es lo que me gusta a mí. Esto me gusta, la ropa. Vea, pues mi niña, vea, tengo una casaca de cuero. ¿Cuánto vale una...? Uy, qué linda, ¿cuánto vale? Hola. ¿Cuánto vale esa casaca de cuero? Esa vale 15. ¿Quién se lo quita hasta que aquí está el cuero? Sí. ¿Ven? Bonita, me quedó pinta. Pero igual se vende, pero algo cae. Igual se vende. Igual ustedes a veces se tiran un poquito más alto para que uno le diga... Un poquito más alto para que si tienen una rebaja. Sí, queda lo que ustedes pensaban venderlo. Lógico, pueden estar en la villería. Y ahí hay una chaqueta larga de cuero, está como de hombre. ¿Cuánto cuesta esa larga? Esa vale 30. 30 lucas barato, una chaqueta de cuero, cuero, larga. Esa es cuero italiano. Si se nota que es un cuero más trabajado. Sí, más trabajado. Miren, aquí las cosas en este barrio, en Bío Bío, funcionan así. Uno cruza la calle saliendo de un galpón y se encuentra inmediatamente con otro. Igual de lleno de tiendas. Por eso le digo, usted tiene que venir con mucho tiempo para poder recorrer todo porque está realmente lleno de tiendas, de lugares para comer. Acá esto no lo habíamos visto hasta el momento, que es jugos naturales, comida, porque a uno le da sed, le da calor caminando por acá. Uy, qué rico esto. Aquí hay que parar necesariamente. ¿De qué están hechos estos sándwiches? De lomitos de cerdo. Lomitos de cerdo. Y ahí uno le pide lo que quiera, palta, tomate, mayo. ¿Cuánto cuesta un sándwichito de eso? Así solo con mayo vale 1.900. 1.900. Y es gigante. Esto me gusta mucho. Aquí hay una tienda de decoración. Donde, miren, muy estilo pin-up. Hay mucho Marilyn Monroe además. Banquetas, relojes. Mira esta cajita. Hola. Mira esta caja para los vinos con la cara de Elvis. ¿Cuánto cuesta esta cajita? 5.000. 13 luquitas. Mira, hay un reloj de Marilyn, 5 luquitas. Mira estas cajitas de luca. ¿Ven que aquí se puede comprar mucho con muy poco? Esta banqueta, estas banquetas también están muy de moda. ¿Cuánto cuesta esta banqueta, amigo? Sale 70.000. 70 luquitas y saben qué? Está barata porque es grande. Acá estamos en otro galpón. Miren, la cantidad de pantallas para las lámparas que hay es impresionante. De todo tipo. Juveniles, infantiles, para el living, para el comedor, para lo que quiera. ¿Hay de 800? De 800 pesos. Miren, esta es como para una lámpara de dormitorio. 3.500 pesos. Estas, por ejemplo, chiquititas que a veces se ensucian, es mejor irlas cambiando. Cuestan los 800 pesos. ¿Esta la vende completa? 11.000. ¿Cuánto cuesta esa lámpara? 11.800. 11.800 pesos y es muy bonita. Esta acá, esta mano. Pero ahí uno le puede cambiar el color de la pantalla. Esto me encantó también. Bueno, me gusta todo, pero esto me gustó mucho. Que es una tienda donde venden cuadros para decorar. Pero hay de todo tipo, pues ven. Miren los Beatles. Qué lindo esto, los tres chiflados. ¿Cómo le va? Oiga, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, este cuadro de los tres chiflados? 10.000 pesos. 10.000 pesos. ¿Y viene completo con el Marco? Completo con el Marco. Violeta. 2.000 pesos. 2.000 pesos la Violeta. 2.000 pesos. Esto es una tradición que ya no existe, que es mandarse cartas. O sea, ahora el WhatsApp, el correo, eliminó todo lo que significaba escribir. Miren. Esta es de, no tiene fecha. De 52. Qué bonito. Esta, de verdad, son reliquias importantes. Hay revistas, cartas, muchas cosas, pero muy antiguas. Qué bonito. Señora Tania, ¿usted aquí es la dueña de todo esto? Pues cuénteme. ¿Hace cuánto año que está acá? 25. 25 años. Les quiero ejercer como profesora para dedicarme a esto. Estas cosas, ¿de dónde las trae? ¿Se las viene a vender? ¿Usted las va a buscar? Mire, yo las, una parte me las traen porque yo hago un cargo. Es de toda gente que viaja a provincia, a los campos, y me trae cosas antiguas. Claro. Y las otras yo veo el diario, así donde puede haber cosas interesantes, voy. ¿Y cuánto cuesta algo así? Este lo tengo 95 pesos. 25. Una ganga, porque estamos en Franklin. Todo es popular aquí, queremos que todos se lleven algo por poca plata, ¿sí? Muy bien. Vengan con toda confianza acá. Estas lámparas de lágrimas. Mira, ¿cuánto cuesta? Estas dos encuentras. Preciosa, una lámpara de lágrimas. Y las tiene de acá hasta acá arriba. Y las tiene todas, ¿sí? Absolutamente todas, mi hijita. Y lo que no hay, se le coloca. Y acá con este impresionante marco de antigüedad de Cachivache en el barrio Franklin, nos despedimos de esta nota. Esperamos que le haya encantado. Vamos a seguir recorriendo lugares para que usted conozca, para que tenga, para que pueda ahorrar, para que tenga donde recorrer los fines de semana. Un excelente panorama en familia, ya lo sabe. Aquí, vivo vivo, barrio Franklin, no se lo pierda. Cuando estamos imperdibles, los mejores días recomendables para ir. Los fines de semana. Porque hay locales que están más establecidos que funcionan durante la semana. Pero todo el comercio, callejero, galpones, solo abren sábado y domingo. Toda la onda. Desde muy temprano, la idea es que se vayan a las 9, 10 de la mañana y pueden estar todo el día recorriendo. Impecable. Este aplauso cariños es para la sesión. ¡Bravo! 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 ¡Venga para acá, muchachos! Aquí se encuentran la Valentina y Claudio Huircán, profesor de baile entretenido del gimnasio Heart Candy Fitness. ¡Oh, my God! Muchachos, hoy vamos a dar la vida. Vamos a hacer baile entretenido y nos vamos a preparar para estar a tono de aquí al verano. Señoras y señores, se viene con todo. Señor director, necesito el bailando de Enrique Iglesias. ¡Me gusta! ¡Dale, seguro! ¡Mira! ¡Pero es que nunca la puedo! ¡Mira! ¡Hace! ¡Arriba! ¡Mira! ¡Levanta el piecito! Oye, Valentina, ayúdame, mira. ¡Arriba! ¡Oye, Valentina, ayúdame, a mí también, por favor! ¡Oye, Valentina! ¡Por Dios, que la han llevado! ¡Te la traes un ratito! ¡Que la han llevado, Valentina! ¡Ojo! ¡Mira lo que tienen que hacer ahora! ¡A ver! Todo el mundo va a ir hacia allá. ¡A ver! Y va a levantar derecha y después izquierda. ¡Mira! ¿Qué dice? ¡Arriba! 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 ¡Y adelante! ¡Mira! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ese es mi paso con la joven! ¡A ver si es que repite! ¡Hola! ¡Cuatro! ¡Ay, me perdí! ¡Tres! ¡No, pero ya! ¡Dos! ¡Y adelante! ¡Adelante! 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 ¡Fuelta! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡A ver si está en las caderas! ¡Acá! ¡Conmigo, conmigo! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Una más! ¡Fuelta! ¡Una más! ¡Vuelta! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Oye, y ahora quiero que observen a la Valentina porque esto es perreo hacia la derecha y la derecha. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh! ¡Perrea! ¡Ya lo trajo! ¡Seca! ¡Seca! ¡Mira! ¡Oiga, papito! ¡A un lado! ¡Ella sabe! ¡Al otro! ¡Cuánto sabe la verdad! ¡Se lo aprecieron o no! ¡Mira! ¡A ver! ¡Otra vez! ¡Perreo! ¡Mira! ¡Perreo y al otro! ¡Y al lado! ¡Pero! ¡Pero no puedo hacer el parco! ¡Esta parte dice! Yo quiero estar contigo en lo que dice la canción. ¡Mira! ¡Abre! 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 ¡Todo los brazos! ¡Y abajo! ¡Mira! ¡Solo bendito! ¡Eso! ¡En la casa lo más importante! ¡Abre! 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 ¡Arriba! ¡Contigo! ¡Y mira! ¡Los hombros! ¡Abajo! ¡Con hombritos! ¡Señor director! ¡Tenemos otra! ¡A ver! ¡Párenme la música! ¡Párenme la música! ¡DJ Nene! ¡Miren! ¿Está todo bien? ¿Está bien? ¡No es que bueno! ¡Oye! ¿Están cansados? ¡No! ¡En la casa nadie está cansado! ¡Lo más importante! ¡Señor DJ! ¡Es que me está huyillando! ¡Tenemos una canción que se llama! ¿Cuál? ¿Cuál? El nombre no lo van a interpretar mal. Se llama Comerte Toda. ¡No a la... ¡No a ti no! ¡Ya! ¿Sabes qué? ¡Párenme la música! Yo estoy con tacos. Mira el taco que tengo. Es súper difícil poder seguirte con estos tacos. Así que vamos a ir a una pausa comercial para que nuestros hombres se pongan tacos y demuestren si pueden bailar con tacos. ¡Listo! ¡Vamos con todo! ¡Vamos! Una pausa y ya volvemos. ¡Pausos! Estamos de regreso mañana, el día viernes con Claudio y Valentina haciendo baile entretenido y en tacos. ¡En tacos! ¡Felipe, vamos! Ya. Entonces, les voy a explicar súper simple. Y la derecha, la izquierda, sube, sube, cabeza, cabeza y giro. ¿Lo tenemos claro? ¿Están claros? ¡Vamos, claro! Ya. ¡Vamos! Ahora sí que nos tira la canción. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! La derecha, la izquierda, la izquierda. ¡Mira! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vuelta! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Mira la boca! Todo el mundo se toca la boca y al lado, al lado. Boca, boca, lado, lado. Boca, boca, lado, lado. A ver cómo lo están haciendo. ¡Mira! ¡Ola boca! Boca, ahora. Y ahora voy a revisar si es que con tacos pueden hacer lo que va a hacer la baile. ¡Vale, mira! ¡Arriba! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vale, malo! ¡Brazo arriba! A ver, mira. A ver cómo lo hace. Oye, en su casa lo más importante es que pueda hacer ejercicio con música entretenida. Ahora, ahora para allá. Mira, hace derecha, izquierda y se va a sacar, no voy a decir qué. ¡Vuelta! ¡A otro lado! ¡Ay, Valentina! ¡No voy más! Abajo y arriba, mira. ¡Bajo! ¡Para! ¡Arriba! ¡Para! ¡Sacar a los domingos que venga! ¡Sacar a los domingos que venga! Oye, pues... Yo creo que deberíamos desafiar a alguien más que se ponga a los tacos que ustedes tienen. Pablo, vengan a su matrimonio. ¿Va a hacer esto? A ver, vamos a repetir un poco más, con más fuerza el primero. Y con más fuerza el primero, sube, sube, cabeza, vuelta, repito. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡A boca! ¡Oye, increíble! Ahora vale, dejemos que ellos se pongan adelante. Adelante. ¡No, los tres! ¡No me toques! ¡No me toques! Y vamos a hacer dos para la derecha y dos para la izquierda. Mira, con brazo, allá. ¿Vamos a repetir? ¿Hola? No, no me vengas a saludar. Mira, adelante y atrás. Adelante y atrás. A ver, ¿qué pasa con esos peces? Llámame. Oye, y ahora... Tómame. Hay que hacer... Porque lo más importante es que todo el mundo este fin de semana va a estar previdos. Un trencito. Un trencito, porque este fin de semana... Y aquí todo el mundo, moviéndose... ¡Vá, vá, 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 vá! Vamos a hacer la performance como corresponde. Tenemos algo importante que contarles. Hijo de las Estrellas es la nueva serie documental de Cábala Producciones con fondos del Consejo Nacional de Televisión que debutará el domingo 19 de octubre a las 10 de la noche aquí en la red. Miren. Desde las más antiguas civilizaciones a la actualidad. Un viaje por la historia de los pueblos de América y su visión del cielo. Estreno domingo 19 de octubre, 22 horas. Un cruce entre el pasado y el futuro. Hijos de las Estrellas, la red. ¡Imperdible, señoras y señores! Esa era la primera realización nacional con estreno y difusión simultánea en Chile y en las televisoras públicas de Colombia y Uruguay. Así que ya lo sabe, este domingo panorama imperdible aquí en la red. Muy pero muy bien. ¡Seguimos! Oye, sí, por ahí tenemos una que se llama Moviendo Cadera, que está full de moda. Moviendo Cadera. Claudito, le agradecemos a usted y le agradecemos a Valentina. Nos tenemos que ir. ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! ¡Vamos a volver! Y nos vamos bailando. Nos vamos con la de Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Con la de Enrique Iglesias. Listo. Vamos. Mira, acá. Y eso, eso. Por los agarros altos. ¿Qué? Por arriba. Valentina, tú no le lo compras allá. Vaya, vamos. Vaya, 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 vaya. Es derecho, derecho, izquierdo. Mira, adelante. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Mi talento, el corazón. Llevo en silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Bailando, bailando, bailando. ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Y el cuerpo yo envío llenando el vacío, subiendo y bajando! ¡Vaya, vaya! ¡Mira, vaya! El gordo rechaza. ¿Qué es? Hago un buen trabajo. Bailando, bailando. ¡Bailando! 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 ¡Bailando!